Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Disgaea 2 y vamos a posible, seguramente, terminar con Disgaea 2. Bueno, quien sepa cómo funciona un Disgaea, quien viera el Disgaea 1. Vamos a terminar la historia. Hay mucho más después de la historia que hacer, pero también este capítulo es extra largo. Hay bastante historia, hay bastantes escenas, así que será larguillo. Y además, creo que son ocho combates, pero bueno, una cosa que vi cuando he estado farmeando fuera de cámara y todo el rollo... ¿Qué se hizo de ahí? Os dije que en algún momento iba a haber algún cofre ahí arriba, y se me había olvidado que está ahí arriba. No tenemos nuevos teléfonos móviles que yo recuerde... Mentía. Me lo han debido dar en el último combate que he hecho y no había visto que tenía un móvil más. Pero vamos, como compré cosas, pues usar, ¿por qué no? Has elegido a los hombres polilla. Ya nos gusta ser indecisos, que la siguiente es subir el rango a los hombres polilla estos. Miles de años de ser indecisos por fin han dado sus frutos. Ahora podemos ser todavía más indecisos. Por primera vez, el equipo, sí, el partido de los hombres polilla votará decisivamente por tu próxima proposición. Vale, no, lo que yo quiero hacer es subir ahí arriba porque hay un cofre y cofre es igual a bueno. Oh, testamento es bueno. Testamento definitivamente no tiene buenas estadísticas, pero la verdad es que se va a quedar anticuado en Rueda Poco, pero son 250 a todo. Y 500 de HP. ¿A ver? Es que son buenas armaduras. Esto a 306 de ataque, creo que podemos pasar de ello para ponerte un testamento. Perdemos ligeramente ataque, pero ganamos todo lo demás. Incluido bastante evasión, bastante vida. Sí, ¿por qué no? Favoritismos, ya lo creo. De hecho, ¿quieres ver cómo el juego tiene muchos favoritismos? Mirarlo. Porque teníamos que hablar con la gente. Y es el último capítulo, o sea, los digaías siempre te dicen capítulo final, así se sabe cuándo es el capítulo final. Y si no recuerdo mal... Adel, cuando se termine la batalla hay algo que debo decirte. Sí, tanto me has dicho las cosas tú. ¿Por qué suenas tan serio, tan de repente? Ok, Adel, tienes que volver a casa sano y salvo. Sí, por supuesto. Un momento, ¿no? Adel, estábamos olvidándonos de algo muy importante, pero no te lo diré todavía. Hay cosas que tienes que hacer antes. Pareces toda seria otra vez. Eso no es propio de ti, mamá. Tal vez esté... Esté... Favoneándose, básicamente, por el final. Callaros la boca, no os riáis de mí. Y a veces puedo ser seria también, a veces. Vale, creo que esto no es todavía. Pero hay un momento en el que estos dos personajes, los padres, cambian el diálogo. Y te dan un objeto. Para los protagonistas. O sea, que también es favoritismo, pero me parece que no es ahora. Da igual, terminamos de hablar con el pueblo. Ignorar que he dicho nada, que nos van a dar objetos gratis. Entonces, la equipación que tenemos seguramente sea mejor. De hecho, la equipación que tiene Rosalina es la misma que le van a dar, pero bueno. Si me vuelvo a convertir en humano, ¿mantendré todos los recuerdos de haber sido un fantasma? Eso sería malo. La cantidad de malos actos que he cometido. Entonces, lo único que tienes que hacer es volverte un fantasma de verdad y no tendrás que preocuparte. ¡Ajá! Estupenda idea. Si el Overlord Zenon es derrotado, ¿vamos a volver a nuestros cuerpos originales de inmediato? Será mejor que me lo digan de antemano, no quiero estar de repente desnuda. ¿Qué? Eso es algo que no me puedo perder. A ver, ¿técnicamente no estás desnuda ahora mismo? ¡Ey, ey! ¡Escucha! Lo siento, no tengo tiempo para esto ahora. ¡Ah, venga, tío! Ok. ¡Por fin el último episodio! ¿No tienes nada mejor que decir? Lo siento, se me han acabado las ideas. Uno... ¡Oh, no! Definitivamente yo no quiero hacer eso. Uno de estos días quiero bajar en barco pirata. Os vais a hinchar de barcos piratas. ¿Un barco pirata? Hay una... Existe algo así siquiera. Hay 16. Esto... Ahora no parece mucho. Ya lo verás. Cago en la... Eran 16, creo que eran 16. Es demasiado. Parece un poco deprimido. ¿Está preocupada por algo, Rosaline? No, no pasa nada. Solamente estoy siguiendo mi propio camino. Overlord Zenon va a ser derrotado pronto. Entonces, ¿quién se convertirá en el próximo Overlord de Veldime? Si lo derrotamos nosotros, ¿no nos convertimos en nosotros? ¿No es así como funciona? Lo has... Ah, no, espera. Lo has entendido completamente mal. Veldime va a volver a la normalidad. Es verdad, esa puede ser la otra opción. ¿En serio? Las batallas son tan inútiles, dude. La paz es lo mejor. Lo único que pasa es que tienes miedo. No pretendas que de repente has conseguido la... La iluminación. Vamos, que sí. La sabiduría. Bien. Estado en el que estamos. Nadie ha superado nivel 60, pero he tenido derecho a que la gente llegue más o menos a ese nivel. Todos los reencarnados están reencarnados. La gente tiene equipación bastante cheta y todo el rollo. Estamos todos. Incluso Foyicle. Mírale qué bonito. Acariciar a Foyicle. Usaremos a quien haya que usar. Estos combates van a ser complicados. La equipación que tenemos es definitivamente más buena de lo que deberíamos. Técnicamente no. Pero sí. Y vamos a ello. No he hablado con la flora, que no. Buena suerte. La paz del mundo depende de ti. Me he entendido. Déjalos a nosotros, Zam. Era broma. Si el mundo se vuelve pacífico sería aburrido. Vale. Ahora sí. Esta es la buena. Una, dos y tres. Tengo muy poca vida para ser nivel 58. ¿Tú cuál eres? Tienes mil de vida. No está tan mal. Peor lo lleva el viejo. Pero claro, el viejo no ha sido reencarnado todavía. Por eso tiene menos estadísticas base. Y le he puesto resistencia. No, vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los magos no necesitan vida. Los magos necesitan rango con sus armas. Los magos necesitan callarse la boca y vamos al castillo de Zenon y seguramente habrá eventos porque va a haber muchos eventos antes de empezar. Empecemos con las apuestas. Pero hoy terminamos este capítulo. Lo que pasa es que seguramente nos extenderemos más tiempo del necesario. Bien. ¿Morirá alguien en los próximos cuatro combates? Que seguramente hoy sí que haya ocho de verdad. Por cierto, comprobé. Los enemigos estaban al nivel que tenían que estar el otro día definitivamente. O sea que... Que los enemigos empiecen a tener nivel 70 o más va a ser la norma. Eso es bueno. ¿No? Hombre, pero... De todas formas, si lo piensas... Iniciar apuestas, por favor. Si lo piensas... Que un enemigo de repente te saque 10 niveles ya no es tanto como al principio del juego. Que si te sacaban dos o tres niveles era como... ¡Uuuh! Ese tío es muy fuerte. Ahora depende también mucho de la equipación. Depende de otros factores externos. Que no solamente el nivel de los enemigos. Creo que esto es historia, pero en pequeñín. No hace falta quitar la cámara. ¡Hola! ¿Te podemos pegar ya? Ahí está, farsante. Mi clan tendrá su venganza, pero da igual. No, me da igual todo ya. Ahí estáis tan bien. ¿Cómo sabe todo el mundo dónde vivo? Ya está todo derrotado. ¿Estáis seguros de que es el jefe final? Ah, parece que me he perdido los actos iniciales. Pero está listo para que le derrotemos. Al final no cambias el estilo de las apuestas. No, ya es tontería cambiarlo. Luego, cuando se te... Para la siguiente serie. Impostor, ¿cómo te atreves? A mancillar el nombre de mi padre. Limpiaré... El legado de mi padre, destruyéndote. ¿Impostor? ¿Impostor? Así que todavía no reconoces. Princesa, yo soy tu padre. Te he estado vigilando desde que naciste. Todavía persistes con tus mentiras. Igualaré tu... Desvergüenza con... Más bien, igualaré tu atrevimiento. Nochi, tu desvergüenza. Con... ¿Cómo se diría? Despiedad. Con falta de piedad. Con... Violencia. A tomar por culo, Rima. No dejes que sus fantasías te nublen la realidad que conoces. O se te ha olvidado ya todo el afecto que te mostré. La bella mansión que construí para ti. Y la... Mejor... Los mejores muebles... Construidos solamente para ti. Y los sirvientes que solamente respondían ante ti. Los ramos de fl... ¿Queréis terminar las frases de una? Los ramos de flores y los regalos que te entregaban todos los que te eran entregados cada día. Como recuerdo de mi afecto por ti, princesa. ¿Cómo sabes sobre eso? Se suponía que tenías que ser un impostor. O simplemente uno que puedes revivir y ya está. Una de dos. ¿Es eso lo que... Te dijeron para que te pusieras en mi contra? Te lo aseguro. Yo soy tu padre. Yo soy el Overlord Zenon. Afecto, no me hagas reír. Debes a burlarme de mí, chico. No seríamos el primero que te derrota. Te derrotó el ninja ciego mientras estaba lisiado. Si tú eres auténtico padre, deberías ser capaz de demostrar tu afecto con tu corazón, no tus palabras. ¿Has terminado? Ok. Tú, tú debes ser el chico que ha plantado esas inútiles ideas en la mente de la princesa. Si no lo hubieras expuesto a la maldad del mundo exterior o a la vileza, se hubiera mantenido pura y obediente durante el resto de su vida. La princesa es mía. No te permitiré que interfieras. Pero me voy. En lugar de pelear. Jo, tío, vamos a pelear. ¡Espera! Ninjas, uh. Ah, mierda. A ver si os lo adivino. Estáis en casillas de evasión. Si es que no falla. Bueno, también hay samuráis, pero... Los ninjas que ya tienen evasión, más la propia evasión de los paneles, igual a... Me cago en todo lo que se menea. Pero... Tenemos la evasión aquí. ¿Qué significa esto? Significa que torres, pero por comprobar. Tengo algún ataque que te daría 50% de evasión. Ah, pero mira, no tienen ellos de base mucho más. Vale, tenemos gente... Tenemos más gente que en la guerra. Pero para este combate... Ay, me gusta la forma de esta espada. Vamos a hacer una torre. Voy a romper esto y vamos a sacar gente que tenga propia evasión. Y saquemos a la ladrona. ¿Qué es lo que puede pasar? Oye, nivel 60. Mira, estamos a la par, más o menos. Me tengo que librar de esa evasión por narices. Con hacer una torre de 5 personas debería ser suficiente. Protagonistas, salir. Y mis dos propios ninjas... Debería funcionar. ¿Por qué estás tan absolutamente abajo? Y el resto luego atacamos. Espero que la torre sea suficientemente grande. Porque siempre es algo de rozalín para hacer torres. Si no sabe lanzar. Justo. Por cierto. A la kunoichi en lugar de espada le he puesto puños. Porque también los puedo usar bien. Y por qué no. El único problema es que los puños suelen tener problemas de distancia. O tal vez no. El único problema es que va a ser también un 50% de puntería. Menos mal. Ah, además mueve del sitio. He quitado la evasión. Pero prefería haberlo roto. Porque así se hubiera desencadenado un geo efecto que les haría daño a todos ellos. Qué lástima. Bueno, qué importa. Lo bueno es que ya no nos pueden esquivar. Así que... Quien le toca salir. Quien quiere salir. Quien tiene mucho ataque. Tú tienes bastante ataque. El problema es... Problemas de distancia también. Problemas de altura, ¿verdad? Problemas de altura. Maldición. Francotiradores. Tenemos una arquera nueva que no hemos usado. Y tenemos Raiden Missile de este. A ver qué hace. Oh, bonito cofre. Gente con rango. Sacamos ladronas para ver si se mueren. Oh. Elementos. Fuego. Aprendiste Omega Fuego, ¿verdad? Eso es bueno. Aunque los magos están más blanditos. Nah, qué es lo peor que puede pasar. Y esta animación no la hemos visto y la quiero ver. Ah, no sé cuál eres tú. Pero ya digo, a partir de Omega Fuego y todo eso... Eso también pasa en Disgaea 1. Las invocaciones Omega, si os acordáis, serán las mejores ataques elementales que había. Y también hacían invocaciones. Lo que no me acuerdo es a qué personajes invocaba. Pero aquí son distintos personajes. Por algún motivo. Ahora podemos hacer un campeo. A ver, si cuela. Sí, si cuela. Ahora, este cofre está en medio. Mago Prisma, que también tiene el palo del color del personaje. Pero esta vez es casualidad. Lo compré de la tienda de forma aleatoria. A ver, ¿te afecta fuego también? Pues nada. Parte buena del mago elemental múltiple. Que puede hacer elementos múltiples, efectivamente. Lo único que me parece es que consigue menos maestría con ellos. Ya lo veremos en el futuro cuál es su desventaja. Pero bueno, vamos a suponer que ese tía está muerta. Ah, el viejo solamente puede utilizar estrella. Creo, sí. Aquí está. Giga estrella, giga curas. Y cosas geo que no se pueden hacer salvo en el mundo de los... Mentira. Esto solamente se puede hacer en el mundo de los objetos. Y lo del cambio bonus es en el... Una vez que ha superado el nivel más de una vez. Se puede cambiarle a bonificación. Que te dan por completar el nivel y hacer combos y todo el rollo ese. Y creo que también funciona en el mundo de los objetos. No me acuerdo. Pero bueno, sí. A lo que vamos es a... Si tú estás muerta... En Disgaea 1 la magia más fuerte era solamente Omega, ¿no? ¿Verdad? Porque es una cosa que no quería decir todavía porque ya lo veremos. En Disgaea 2 metieron magias Tera. En Disgaea 1 las magias más fuertes eran solamente Omega, ¿verdad? Pero hay un rango más de magia. Lo del problema es que no pueden aprender ese tipo de magia en los Prims School. Me parece. Pero es que ahora ya no me acuerdo seguro. Ya con distintos digaias cambian las cosas. Y si notáis alguna inconsistencia con lo que estoy diciendo, quiere decir que claramente estoy omitiendo detalles de forma consciente y no porque se me olviden las cosas. ¿Por qué te voy a sacar a ti? Porque también tienes elementos, pero a lo mejor no hace súper mega falta. Tampoco es que tengas mucho rango. ¿Tenemos alguien con rango? Ah, espera, no. Están demasiado lejos. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? No creo que se muevan de sus casillas de evasión, pero a lo mejor sí. O hacemos esto o sacamos a un tanque. Sacamos a un tanque. Es que me fío muy poco. ¿En el 1 la mejor magia era la Tera? No recuerdo las magias Tera del Disgaea 1. Qué raro. A ver, yo recuerdo que en la versión de PSP había magias Tera. Sí se mueven, sí. Ah, pero también tenemos evasión nosotros. Sabía que había sacado los ninjas por algo. Eso no lo hace Badiou. Cuidado con los contraataques, que a él también le gusta hacerlos. Bueno. Vale. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Ataque Huracán. Sin lugar a dudas. Las kunoichis se diferencian de los ninjas. Que por cierto, no sé si hemos visto estas habilidades. Voy a usarlas. Porque las habilidades de las ninjas son todas... Son todas... Elementales. Dormir y todo el rollo. Lo que pasa es que tienen más rango, lo cual puede llegar a estar bastante cheto. Pero en principio hazme un ataque triple normalito. Madre mía, que poco porcentaje. No tienes tantas estadísticas como el rollo ninja, creo yo. No se muere. Ah, sí, el tronco. No me acordaba. Digo, vamos a ver el ataque. No, eso ya lo hicimos. Bueno, no pasa nada. Alguien podría coger ese cofre ya que está, pero... Lo que me van a dar, ya digo, tampoco es importantísimo. Los objetos ya los conseguiremos más adelante. Tú pareces importante. Échate un uno contra uno. Qué lástima que no están nunca en el rango de hacer ataques así que les den a varios, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer Rose Liberation al de atrás. Etna puede hacer un Primi Raid a lo mejor. Debería ser suficiente. ¿Elemento? ¡Fuego otra vez! ¡Jo, tío, quiero ver! ¡Tenemos los tres Omega! ¡Quiero ver distintos Omegas! Supongo que puedo hacer este ataque, pero no vas a quitar muchísimo, muchísimo. Aún nos quedan dos ninjas por ahí zurriendo. Vamos a ver qué ocurre en la línea delantera y agradecido. Le ha hecho el que pasa tronco otra vez, no me acordaba el nombre. Tú tendrías que estar muy muerto, tío. A él se le respetan los puñetazos. Ok, ¿qué demonios? Se están empezando a rebelar los enemigos. A lo mejor resistía fuego, no me he fijado. Con la Jara esto no pasaba, ya lo creo. Y encima... Tampoco te vas a morir tú. Vale, esto no puede ser. ¿Cuánta vida tienen? Encima que he hecho el Rose Liberation, que dura como tres años la animación. No se tienen la decencia de morirse. ¿La magia se puede esquivar? Sí, creo que sí. Aquí no se muere ni el Tato. Vale, pues nada. Tú deberías tener un rango del copón. Tú puedes ir para adelante y matar a ese tío de ahí o a uno de ellos, ¿no? ¿Qué cosas? Mira, vosotros ya habéis matado a uno en esta partida. Dejarme, tengo un plan. Tú estás muerto. Tenemos que llevar a alguien a matar a... Alguien que tenga rango a matar a estos dos, si pudiera ser. El corte lunar... No sé si tiene problemas de altura y no me quiero comprometer a lanzar con nadie, porque entonces, claro, me comprometo y puede que no funcione ese ataque. Mago de fuego, mago de fuego. ¿Resiste en fuego? Tiene suficientemente vida como para que no importe, seguramente. Gigafuego tiene el rango, definitivamente. Omega fuego también tiene el rango. Pero mira, te voy a sacar a ti porque lanzas bien y aparte... Luego a lo mejor voy a necesitar utilizar la otra técnica esa. Además, Omega fuego deberíamos tener rango bastante para hacer estas cosas. Muévete una casillita. Resiste en fuego, lo cual no es lo mejor que podía haber pasado, pero tienen tan poca vida que a lo mejor funciona. Vamos a ver. Y la gente con vida es la gente que está delante. No me preocupa que me maten a nadie en este momento. Pero podrían hacerlo. Perder vuestras sardinas. Madre mía, es resistente el del medio. A ese le va a dar un poco igual, mira. Au. Oh no, toda mi armadura. Au. Ay, qué daño. Vosotros sabréis. ¿Quieres ganar experiencia? Ya lo creo que quieres ganar experiencia. Si solamente puedes atacar los dos a la vida. Ataque normalito. Pincho. Estamos súper a tomar por saco de la vida. Y ellos están a cuatro de distancia. ¿A quién se le ocurre? No tenemos buenos ataques que lleguen a ellos. Fuego. Y hielo. Perfecto. Tu fuego lo tengo aquí. Y tu hielo lo tengo... Puede que aquí, que es lo peor que puede pasar. Le he hecho el fuego al que le afectaba el fuego, ¿verdad? Sí, menos mal. Omega hielo no lo hemos visto aún. Y tenemos rango justo, fantástico. Una pregunta. Moon Slash no hubiera podido atajar... No hubiera podido acuchillar a los dos. Esta altura es más o menos la misma. Rompe el cofre. Es tontería no romper el cofre. Ahí nos queda un samurai detrás nuestro. ¿A quién invocas? A Pram. No puede ser de otra forma. Aunque te esperaba a lo mejor en Tera Hielo. Aquí invocan a muchos personajes. Igual que Omega Viento invoca a Alex. El dios de la destrucción. Alex y Pram son dos personajes del Mackay Kingdom. Lo cual es curioso. Bueno. Vamos a ver. Ninjas. Hacer cosas de ninjas. ¿Cuál ataque no hemos visto contigo? No, el Konoha este también lo vimos, ¿no? Y tú tienes ataques que envenenan y cosas raras. Ah, Chao Simpater así. Ah, ¿qué haría el zorro? Etna, ocúpate tú. Me pregunto que quita más vida. Chao Simpater o... O Asteroid Drop. Que al fin y al cabo hacen lo mismo. Imagino que Chao Simpater por ser ataque suyo. Ahora lo comprobaremos. Tú acércate por si acaso. Chao Simpater tiene elemento estrella. Eso supongo que le añadirá algún porcentaje de daño, ¿no? Muy bonito. Sobre todo comparado con el del 1, que era bastante feo. Historia. Fácil, sencillo y para toda la familia. Eso, sin embargo, a lo mejor. Oye, ¿matamos alguno de estos? Sí, creo que sí. Esos tíos son... ¡Ah, los monstruos en la caverna del mal! ¡Ah, estamos perdidos, perdiditos! Estos payasos son suficientemente difíciles derrotarlos al principio de una pelea. Hacer que vengan como refuerzos está mal. Pero si tuviéramos esa flauta mágica, esto no sería tan malo, pero... Espera un momento, porque esta música está muy bien. Pero las he oído mejores. Cámbiame la música, por favor. Cuando te apetezca. Esa música podría ser... Esa música podría ser... Cámbiala, música, cámbiala. No. ¡Ah, ahí! ¡Axel! Es el trabajo de un héroe aparecer, cuando menos se lo esperan. Y seguir hablando con la flauta en la boca de alguna forma, tocar a la vez que hablar. ¿Y eso por qué os preguntaréis, por qué es mucho más guay de esa forma? No hemos preguntado esa pregunta, pero ¿por qué estás aquí? Para que pueda ser, de nuevo, el héroe oscuro. Para mi episodio final, como un fénix habré renacido de las cenizas de mi antiguo yo. Ok, no sé de lo que estás hablando, pero ¿cuál es tu plan para nosotros? Yo me encargaré de este sitio, vosotros seguid adelante. Está bien, vamos. Adiós, buena suerte, Axel. No dejaremos que tu muerte sea en vano, Zam. ¡Wow! Simplemente me han dejado aquí. Ah, bueno, el héroe oscuro se crece con el peligro. Preparados para ver la ferocidad completa de un héroe oscuro cuando está superado en número en el... En un entorno salvaje. ¡Eso es, hermano mayor! ¡Venga, hermano mayor, venga! Sí, pero antes vamos a curarnos. No se ha visto. Está emocionante. Continuamos. Oh, no hay historia. Ya hemos tenido bastante con lo de antes, supongo. Eh, mira, nuestro querido amigo, el triple de ataque enemigo. Y no levantar, ¿pero por qué? ¿Y vosotras qué hacéis? ¿Sí se puede saber? Estar ahí subidas y ya está. Eh, espera. Aquí tenemos el no levantar. Y aquí tenemos no entrar. Pero si llegamos hasta aquí podemos hacer torres de todas formas. Si yo me pongo aquí sí que podría levantar, pero claro, hace falta mucha movilidad para llegar hasta aquí. Podríamos hacer una torre, pero no todo el mundo podría llegar a integrarse en esta torre. Solamente gente que tenga... ¿Siete de movimiento? O sea, nadie. La ladrona la única que podríamos coger estando ahí arriba. También te digo. Siempre podríamos empezar la torre aquí, porque técnicamente estamos cogiendo a la gente de aquí adelante. No sé. Pero gente con 5 y 6 de movimiento podrían llegarse a integrar en esa torre. Eh, pero el juego no quiere que la haga. Aunque yo sí que quiera. Podríamos intentar enfrentarnos a ellos normalmente, pero son muchos y con bastante nivel. También podríamos intentar romperlo de no entrar por aquí. Pero eso de no entrar me parece un poco inútil, porque... Esto cambia la situación. El problema es que perdemos una cantidad de experiencia que te mueles. Pero si alguien pudiera llegar hasta aquí, seguramente a base de torre, podría coger el cristal y tirarlo a lo rojo, y estos enemigos se van a morir en 5 turnos. Esa es una forma de hacerlo, supongo. Y luego ya nos encargamos de las magas estas elementales que no tienen nada. Lo que pasa es que nos perdemos bastante experiencia si lo hacemos así. También podríamos, de nuevo, torre. Y lanzar hasta aquí para poder quitar el bus por 3. Una de las formas de hacerlo sería que aquí hubiera dos personajes. Lanzar. Y que lleguen hasta aquí para romper esto. Pero para eso hay que llegar primero. No sé qué hacer. La verdad es que envenenar a los enemigos, eso siempre es divertido. Ah, espera. Ya entiendo para qué está el cristal este aquí en medio. Es una plataforma. El juego lo que quiere es, enfréntate a las 3 magas estas primero, a las 3 brujas. Los vamos amontalando aquí a la gente. Ya hacemos la torre. Una vez que hayamos matado esas 3. Y una vez que hayamos hecho eso. Primero podríamos quitarlo de no levantar y hacer la torre a nuestro... Como queramos. O bien seguir este otro camino. En el cual hay que hacer un lanzamiento aquí. Otro lanzamiento aquí. Ah no, aquí no hace falta lanzamiento, pero hace falta andar bien en vertical. Tirar esto aquí abajo y ya está, se acabó el problema. Aunque las necomatas es posible que puedan subir aquí arriba, ¿eh? Una vez que quitemos el obstáculo del medio que les está impidiendo subir. Deberían poder andar estas dos casillas hacia arriba. Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer al principio es aguantarnos. Y andar como las personas. Y si puede ser... A ver. Andar como las personas también tiene matices. Porque no podemos coger a la gente. Excepto en la casilla principal en la que sí que podemos coger a la gente. Y llegar hasta aquí, por ejemplo, y decirle... Oye, ¿qué opinas del hielo? Es el hielo, ¿verdad? Hielo. Qué buena resolución tiene esa imagen, por favor. Guay. Y ahora... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te voy a volver a poner un poquito más atrás. No llegamos a campear. ¿Qué haría el zorro? No hace tiempo que no sales. Sal. Y envía a una ladrona. Total, que es lo peor que puede pasar. Con debilidad de viento. Al lado de la maga de viento. ¿No llegamos a atacar? Pensaba que llegaríamos a atacar. Vaya. Pequeño fallo. No se ha visto. Pero he gastado un lanzamiento para nada. ¿La arquera llegaría? La arquera tiene el mismo rango que una pistola, gracias a que es arquera. Están muy lejos. Torres es lo único que se puede hacer. Vale, gente que lance bien. Adele. Las otras dos protagonistas, pues son protagonistas también. Ir tomando posiciones. Intentar no llamar la atención de las necomatas, pero como no pueden llegar hacia mí, no creo que se muevan. No creo. A lo mejor una curandera tampoco vendría mal. Tú lanzas bien, hace tiempo que no te usamos. La ladrona que quité la voy a volver a sacar de todas formas. Y va a tener que ser todos humanoides. Necesito que sea gente que pueda lanzar. Lo mejor de los dos mundos. Tiene que ser el campero. Puede lanzar cuatro y puede campear. Bien, no se han movido. Eso es buena cosa. Otro ataque de hielo. ¿Crees que puedes llegar? Tienes bastante buen rango. Parece que no, pero sí. Los magos es bueno subirlos. Quieras que no, sobre todo la maestría con el arma. Más rango es más mejor siempre. Y alguien tiene... Y ahora creo que vamos a empezar a construir torres. No puedo. No puedo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿tienes 5 de rango? ¿Y tú tienes? Ah, entonces las arqueras llegan a tener más rango. Que las pistoleras. Pensaba que tenían el mismo y que el arco por lo general tenía uno menos de rango. Efectivamente, creo que la arquera podría llegar. Aunque el problema es que no con ataques especiales. Y un ataque normalito tampoco llega. ¿A cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. También podía haber contado eso antes y ya está. Bueno, pues, bienvenida al equipo. Luego te usamos. Vamos a gente aquí que se va a quedar defendiendo por si acaso. Aunque no creo que la magia llegue. Pero quién sabe. Las magias llegan bastante bien y... Quedarlas por aquí cerca porque tenemos que subirnos a la plataforma esa para montar torres. Las torres siempre son la respuesta. Siempre, siempre, siempre. Más rango, menos daño, no. Más rango. Ya está. Había pensado hacer una cosa. Lanzarte aquí. Pero si te lanzo aquí... No te puedo lanzar a ese panel, menos mal. No hay forma de sacarte de ahí. Aunque me lo haría lanzarte aquí al medio. Porque tendrías rango para la magia, pero bueno. Ahora fuego, ¿verdad? ¿Verdad? No llego. No tengo maestría de fuego suficiente. Cambio de planes. Tú si tienes maestría suficiente. Joder, no vamos a poder hacer la torre nunca, eh. Quiero librarme de esa maga lo primero. Sé que puedes llegar. A mí no me engañas. ¿Lo ves? De esta forma puedo hacerlo, aunque solamente sea gigafuego. ¿Cómo es que no has aprendido omega...? Espérate un momento. ¿Por qué no estoy usando omega fuego? A lo mejor se lo está usando. Está claramente ahí abajo. Vale. Problema gordo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Casi ya os hemos hablado, ¿verdad? Échate aquí atrás. Necesitamos sitio. Aquí hay mucha gente. Para que el plan funcione, tiene que tirar este. Es el único con seis casillas de lanzamiento. Es el mejor lanzador de todo el equipo. ¿Y ahora que hemos hecho esto? Voy a empezar a coger a la gente un poco de forma aleatoria, pero tengo un plan. No, no se puede lanzar a la pasarela del medio. Pero si lanzo a la gente a la pasarela del medio, existe la posibilidad de que se queden ahí atascados. Y tengo un lanzador que lanza bien, así que ¿por qué no? Ah, casilla impasable. Qué desgraciados. Hay que lanzar ligeramente torcio. No sé por qué sigo metiendo a Rosalina en las torres, macho. Si no sabe lanzar. Ok, ok. Pequeño problema. Espero que no puedan subir. Porque en cuanto puedan subir, me la lían. Pero el propio geocristal está bloqueando el camino, porque tenemos aquí una entrada y aquí tenemos el geocristal. Con un poco de suerte no pueden entrar y se van a morir ellos solos. Nadie está en casillas rojas, ¿verdad? Creo que no. Vamos a ver qué pasa. ¿Es mucha experiencia que estamos perdiendo? No os voy a mentir. Sobre todo este. Este da buena experiencia. Estas también dan buena experiencia. Podríamos hacer otra nueva torre aquí. Hacer un lanzamiento aquí y quitar. Y quitar el enemibus. ¿Sabes qué es lo que va a pasar si quito el enemibus? Que de todas formas va a haber una reacción geo. Que va a terminar en explosión al ser esto transparente. Y les va a quitar algo de vida. Podría intentar. Pero está la gente muy lejos para meterse al combate. Podríamos hacer que se queden con menos vida. ¡Qué mamón! Este recupera vida cada turno, por lo tanto este tío es inmune. Bueno, nos vamos a tener que enfrentar a una unidad. Dejemos que se mueran todos los demás y ahora le hacemos bullate a ese tío. Muchachos, coger posiciones para ir a involucrarnos en el combate lo antes posible. Tú estás aquí. Tú no puedes salir de aquí, me parece. Lástima. Pero hay que preparar para ir lanzando a la gente allá arriba. ¿Cuántas casillas? Una casilla nada más. Vale. Lanzaré con el mago rojo a este tío y este tío lo rompe y ya está. Un turno más. Poneros a la cola. Que nos vamos. Ahora es cuando, con un poco de suerte, matarles con la reacción geo. A lo mejor es bueno. Perdón, tengo que lanzar desde aquí. Perdón, sé lo que hago. Sé lo que hago. ¿Cuánta vida? Cinientos. Me va a evadir el cristal. Puede hacerlo. Me ha evadido. Qué tontería. Oye, ¿tenéis rango para hacer ataques especiales que lleguen hasta aquí arriba? Porque eso no lo había tenido en cuenta. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Campeale a eso. Espero no fallar. Vale. Ah, no, si se van a morir por la geo explosión. Menos mal. Parece que están vivos. Y lo están. Solamente hay geo explosión si están todas las casillas eliminadas. Y no están todas las casillas eliminadas. Porque quedan las azules. No podéis subir, ¿verdad? Pero ya no hay cristal aquí. Bombardeo en profundidad. Por favor, matar a alguien. Ya, por si acaso. Dos de ellas están muertas, pero aún queda más gente. Es lo peor que puede pasar. Bien. Tenía que haber esperado un turno más y no se le agonías. Estás curando. Estás robándome el cofre. Qué falta de respeto. No lo quería de todas formas. Me da igual. No pueden atacar aquí arriba. Qué suerte. Y mira quién arde como la yesca. Vosotros dos. Bonitos números. Bonitos números. Hola. Es que tengo un ataque triple aquí. No puedo no hacerlo. No tenemos alzando a nadie. Estáis todos locos. Necesitas aprender el ataque ese que pega a varios. Necesitas aprender a correr. Ya vendrán. Ya vendrán. Tú puedes morir fácil. Ella ya vendrá. Seguramente podemos llegar campeando. Macho. Para el tanto rango que tenía eso. Se supone. Alguien tiene que campear aquí. Me da igual quién sea. Ataque normalito. No me lo esquives. Vale. Esto tiene más sentido. Y se acabó. Fácil y sencillo. Aunque me ha costado resolver el puzzle un poco. Historia. Ok. Hay gente. Esto en Disgaea 1 no es un mapa que de verdad tienes que resolver. Matar a todo el grupo a estos apertonados. Aunque le dije a todo el mundo cómo llegar hasta aquí. Estoy un poco sorprendido de cuánta gente ha aparecido. La televisión realmente es maravillosa. Puede afectar al... Puede generar un cambio auténtico. Pero no la puedo dejar pasar a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy la estrella de este show. En el nombre de Axel, el héroe oscuro, declaro que nadie puede pasar. La... El alma de este héroe oscuro está ardiendo. Os mostraré a todos mi auténtico poder. Os dejaré esto a vosotros ahora. El siguiente peligro espera. Axel, cariño. Bravo. Buscarte la... Buscarte pelea y luego... Pasarle el muerto a algún otro. A otra persona. Estas son realmente las acciones de un héroe oscuro. ¡Ah! Esto es maravilloso. Es como los viejos tiempos. Fantástico. Nosotros sigamos a lo nuestro. Pero digo, ¿para qué se va a tener que enfrentar a los tíos? Axel si tiene la... La flauta. Y efectivamente, porque no se iba a enfrentar a nadie. Tercer nivel. Rango 23. ¡Ah! Mira el que faltaba. Fubuki, ¿estás ok, Zam? ¿Estás bien? Chukimaru, ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué has venido tú? ¿En qué estabas pensando? He venido aquí en tu condición, Zam. Es que estabas planeando irte... Esta expresión no sé cómo traducirla exactamente. Lo de irse en un... Como en un último estallido de gloria. ¿Zam? Si esto me ayuda a cumplir mi misión, entonces... Abrazaré incluso la muerte. Y... Con la mía... Solamente hoy debería... Debería ser suficiente. Fubuki, aunque... Seas capaz de vengar a nuestro clan, sus espíritus dirán que cambiar tu vida por... Por ello es pagar demasiado. Yukimaru, ¿a qué te refieres? No des la espalda al enemigo. La última vez no te... Un auténtico ninja. Cambiaría su vida para cumplir la misión... Tranquilamente, o sea... De buena gana. No te enseñaron a ti eso. Sí, eso es lo que aprendí, Zam. Pero cumplir tu misión y vivir... Y sobrevivir... ¿No es eso lo que... Hace a un auténtico ninja... Habilidoso, Zam? Cumplir mi misión y vivir... Cumplir mi misión y vivir... ¿Por qué no había pensado en eso? ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Te estás rindiendo ahora tan fácilmente? ¿O por qué te estás rindiendo tan fácilmente? Pensaba que tu misión era importante. Hacer honorable Sudoku siempre es bueno. Si tu misión realmente es tan importante no puedes rendirte. Tienes que hacer lo que haga falta para ver que se cumpla. ¡Tú solamente te estás rindiendo, Zam! Nunca me volveré a rendir de nuevo, Zam. Cumpliré mi misión y entonces viviré para restaurar... Slow Melody, el pueblo ese de Zam. Hermano, tú eres toda mi familia, Zam. Si tú cayeras, yo... Fubuki, lucharemos juntos, Zam. Completaremos nuestra misión juntos, Zam. Y entonces sobreviviremos juntos, Zam. Has madurado, Yukimaru. Te rojo que me disculpes por mis pasadas acciones y gracias por cuidar también de Yukimaru. Todo eso está detrás nuestro. Es parte del pasado. Lo único que importa ahora es cómo continuamos adelante. Además, no recuerdo haber hecho nada especial por ella. Estoy bastante seguro de que ha madurado por su cuenta. No hace falta ninguna disculpa, ¿eh? Pero me haría muy feliz si pudieras cambiar mi cuerpo a la normalidad. Bien ignorado a la rana, buen trabajo. ¡Yukimaru! La técnica secreta, Midare Fubuki. ¿Sabes cómo hacerla? Te dejaré que hagas los honores. ¡No! Soy demasiado... Estoy demasiado verde. Tengo demasiada poca experiencia, Zam. Lo que eres, eres una ninja hecha y derecha. No tengas miedo, creo en ti. Aprender ataques nuevos antes del GB final, ya lo creo que sí. Ok, lista, Yukimaru. Sincroniza tu respiración con la mía. Ok, estoy lista, Zam. Eso. Está chulo el ataque. Lástima que no te vayamos a utilizar, Yukimaru. Lástima. Ah, y mira, tenemos de aliado al tío este que por algún motivo va con hachas, macho. Me sigue pareciendo raro. Oye, ¿por qué tienes nivel 74? Cuatro. ¡Oh! Cada vez que veo un nivel de que los enemigos suben de nivel me emociono. ¡Oh! Bonita espada. Y legendaria. 50 y 46. O sea, este tío lo más probable... ¡Oh! ¿Qué haces tú aquí escondido? Hay dos caminos. Lo inteligente sería llegar al árbol rápidamente. Pero ese árbol, ¿crees que se moverá hacia nosotros? No tiene ningún interés en moverse hacia nosotros. Dudo que se mueva hacia nosotros. Lo inteligente en esta situación sería hacer una torre... y distribuirnos en pequeños combates, ya que ellos tienen bastante menos nivel que nosotros. Lo malo es que hay bastantes hachas que nos bajan la defensa, pero... por lo demás deberíamos hacer torres. O romper esto. O hacer torres. Una cosa no quita a la otra. Mi opinión es que hagamos torres... y en el segundo turno ya romperemos esto. No hay súper mega prisa. Pero hemos subido poquito de nivel al no haber completado el último nivel, básicamente... No, sí, matamos a los enemigos al final. Pues no hemos subido mucho nivel, que digamos. Y los enemigos sí que están subiendo de nivel. Torres, torres... Muchas, muchas torres... Con gente que sepa lanzar. Esta no va a ser la partida de los magos. Esta va a ser la partida de todo el resto. Vale. Vamos a jugárnosla. Mi intuición me dice que con esto es suficiente. Aún tenemos a cuatro personas que podemos sacar, que pueden ir a por la gente que está aquí cerca... e ir a por el geopanel este eventualmente. Sí, de verdad he cogido a los mejores lanzadores que... algunos y otros más o menos... pero tampoco están tan grande el nivel... y siempre puedo ir por aquí arriba. ¿Por qué ir por fuera pudiendo ir por aquí? De hecho falta menos gente incluso para lanzar, así te lo digo. Sí, vamos a hacer esto así. Detrás tuyo, imbécil... Toma. Tiene nivel 50, ese tío está remuerto. Y ahora podemos hacer otra torre, aunque sea con personajes que lanzan peor. Es tan cerca, es tan cerca. Una curandera no sobraría. Y... Alguien con un poco de rango, la arquera... Tenemos que matar a gente contigo. Pero no he podido hacer muchos textos especiales contigo, precisamente. Esos tíos con el hacha podrían ser un problema. ¿Quién quiere ver un Chaos Impact? Espera, ¿puedo hacer el Chaos Impact sin moverme del sitio? Maravilloso, porque así luego me muevo para acá. De todas formas, si el enemigo sube de nivel y os mata, es solo culpa vuestra. Necesitamos más Prinnis, de todas maneras. Va siendo hora de que empecemos a quitar a la gente que nos sobra del equipo. A base de matarlos y convertirlos en Prinnis. Si los enemigos suben de nivel, huye así o sin querer. Nada, pero este nivel... Como empiezan con poco nivel, creo que va a dar igual. Las torres nos salvan, como siempre. Adele puede moverse. Y Etna puede moverse. ¡Oh! ¿Y se puede llegar aquí directamente andando, como las personas? Qué curioso. Pero no sé si el segundo bloque se va a poder superar. La altura es diferente. Ya veremos. Vamos a empezar a llamar la atención del personal, que Adele resiste bien las hostias. Y los demás sí que se movieron. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Efectivamente. Vamos para allá. Ah, sí, Fubuki, haz muchas cosas. Solo unos cuantos. Y lanzan ataques donde no esperaba. Eh, 155, pero... 103, está bien. Mientras repartan el daño, y no se centren siempre en los mismos, no veo nada. Hay un edificio en medio mío. Creo que sí que es vivo. Esa defensa es una guarradilla. Han atacado mucho a quien pensaba que no iban a atacar, que ahí arriba estábamos seguros. No es problema. Todavía. ¿Por qué no vais a por Adele, que está más duro? Ha hecho un contraataque el de la lanza. Si nunca hace contraataque es el de la lanza. Tanta historia, y seguimos al 75% de la vida. Pues nada, no sé para qué me preocupo. Buenas noches. ¿Sabéis cómo de sexy es este sexy beam? Pues a lo mejor no es suficiente. Sí que puedo llegar aquí arriba. Pensaba que no podría llegar aquí arriba. Hola, quiero hacer asteroid drop por variar. Y si tuvieras tu asteroid drop, la liabas aquí, pardísima. Están todos ahí juntos. ¡Oh, no! No puedo hacer ataques especiales. Qué problemaca. Joder, el edificio está súper en medio. ¿Quién quiere matar? Tú podrías intentar hacer un misil de estos guays. A ver cuánto quitamos. Porque tienen el nivel bajado. Podría farmear. Raiden misil. Esto es lo que estaba buscando. ¿Este es el tercer combate o el cuarto combate? Madre mía, se va a hacer esto largo. ¿Por qué me he vuelto hacia atrás? 900. No es suficiente. Vale, ahora lo sabemos. Usar este ángulo de cámara o este. Quiero ver algo. Vale, la arquera puede aprovecharse de este enemigo fácil. El pistolero puede empezar a trabajarse a este, pero no lo va a matar. Esos tienen bastante vida. Pero no pasa ni media. ¿Y sabes por qué? Por la liberación esta de las rosas. Tú vas a tener que bajar, pero no te metas en el ataque de Rosalín, que la liaría muy parda. Esto es un poco arriesgado, pero ¿quién dijo YOLO? Tú, ninja, eres relativamente bueno. ¿Quieres saber lo que se siente al ser un prini? Ya lo creo que quieres saber lo que se siente al ser un prini. Reza lo que sepas. Pero te pongo aquí un poco más atrás que hay menos competencia. Tú no puedes bajar de ninguna forma. Aquí estás nada más que para cobrar, ¿no? Pues no es ideal. Problema de altura. No puedes atacar en este turno porque has lanzado, pero a lo mejor podría decir que te den... No has aguantado más. Necesitamos rango. Mira, por hacértela graciosa y lanzar al otro, tú también te lanzó. Ala, ya está. A recibir un par de ataques. Y a ver lo que ocurre. No vemos nada, pero puede que haya muerto. Eso no ha matado. Pero esto... Sigue tardando como mil años. ¿Esto ha matado? ¿No a los dos? Esperaba más. No tienen tanto nivel los enemigos, pero cuanto más tiempo tardéis, van a tener más nivel y más defensa. Jo, tío. Siempre hacemos lo mismo. El de atrás murió. Pero tú te has quedado con 116. Más de 100. Ah, sí. Tú me has atacado. Si solamente tuvieras un ataque con área, macho. El rodeo que tienes aquí... Es increíble. Y está todo destruido. Aprovechate de esta, que es la que menos vida tiene, y luego ya veremos. Cuando Adele recupere el conocimiento y pueda hacer ataques... Todo el mundo se ha quedado con un poco de vida. Felicidades. Buen trabajo, muchachos. No sabéis rematar a la gente, ¿eh? Hombre, mil de vida. No está mal. Quitar, quita. Va a matar al tío este que hemos dejado vivo. Menos mal. Va a hacer algo útil. Gracias, ninja de hielo, como te llames. Fuguki. Ahora. Esto es malo para nuestra salud. Ninja, esquiva. Creo que van a por ti. Y a por su aliado. Esquiva, esquiva. ¿Sabes que quieres esquivar? No, es esquiva. Ah, 96. Vamos, no va a matar ni al otro. Ahora, ¿podrías esquivar? ¿Cómo es posible que esquive la maga esta que no sabe esquivar? Y tú sí. O sea, y tú no. La caballera mágica que no tiene puesto nada de velocidad. Creo que le quité las botas. No, las botas las sigue teniendo. Puede. No lo sé. Vale. Ya tenemos conciencia de nuevo. Esto es un Blade Russe muy estúpido, pero a lo mejor funciona. Esto es un Konoha, como se llame. Y aquí voy a hacer un Impaler a ver qué pasa. No se muere nadie, pero no pasa nada. Aquí sí quiero que se mueran. Gracias. Y esta me gustaría que se muriera también. Perfecto. Pues entonces es súper fácil. Hacemos un fuego ardiente en nuestro pecho. Mueren estos dos. Y voy a romper el Geopanel solamente. Para que me den más bonificación. Oye, a lo mejor hay algo bueno. En el bonus. Experiencia y dinero. Pero es experiencia y es dinero. ¿Por qué no? A por ellos, Primis. No queda nadie, ¿verdad? Tal parece. Vamos a ver. Todos muertos. Esto es porque sí, es gratis, pero oye. Dar experiencia, ¿quieres que no también? Y bonus. Absolutamente innecesario, pero un poco necesario. Literalmente esto se hace viendo para que me quite vida yo a mí mismo. Bueno, y a Fubuki, para que aprenda a no suicidarse, a dejarse que lo matemos nosotros. Pero ese bonus es... 6200 de experiencia para todos los implicados. Que no está mal. Bueno, se reparte. Ha sido perfecto, Yukimaru. No la he usado, no he visto el ataque. Aunque ya hemos visto lo que ha hecho en la escena, ¿no? Pues con eso es suficiente. Fubuki. No puedo continuar más. Parece que el resto depende de vosotros. He venido para irme. Hasta luego, pringaos. Pero hemos enseñado un ataque nuevo, que la verdad es que está bastante bien. Si utilizan a Yukimaru, no es el caso. Lo entiendo. Yo a Yukimaru cumpliré con mi misión, Zam. Hubiera usado a Yukimaru si no hubiera tenido que utilizar a personajes creados por el chat para que se mueran los personajes creados por el chat. Mereció la pena. No hagas que te maten, Yukimaru. Por supuesto que no. Volveré. Viva, Zam. Fubuki. Descansa tranquilamente por ahora. Volveremos. Prontamente, Zam. Y no ha muerto nadie todavía. ¿Era el tercero o el cuarto combate? Ahora lo miro. Pero puede que... alguien gane sardinas. ¿Yukimaru, o tienes una nueva luz en el corazón? No, has dado una nueva luz al corazón que estaba... cubierto de sangre y venganza. Más bien sería como relleno. Vive, Yukimaru. Vive. No para vengar a nuestra familia fallecida o caída, sino para... marcar un nuevo camino para ti misma. En la batalla final solamente podemos llevar a 10 personas. No era la cuarta batalla todavía. Era solamente la tercera. Todavía no hay que pagar a nadie. Pero ahora... decisión final. Suena importante. Estoy seguro que en esta partida había más de 4 peleas. No, no es tan importante, vale. Aún no es el jefe. Pero claro, todos los niveles tienen nombre de... Van a pasar cosas importantes. Mira qué perrito más guays. Son color café. Y con nivel 70. Oye. Me gusta que no haya ningún efecto... en todo el escenario. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede entrar por aquí. Y aquí tenemos un nivel 80. Ah, me cago en tu padre. Esto va a entrar en efecto el turno siguiente. A lo mejor no entran todos a la vez en efecto. Esto va a ser complicado de narices. Creo que nos podemos poner de pie encima de estas plataformas. Que están casualmente defendidas por enemigos. Porque si... El suelo es lava. La mecánica de este nivel es el suelo en lava. Y tenemos que llegar a acceder aquí dentro para poder romper esto. Para poder dejarnos pasar hasta el final para romper lo de que el suelo sea lava. Una posible solución. Torres. A ver, el primer turno estamos bastante a salvo. El primer turno... A ver, estamos bastante a salvo... En lo que enemigos de nivel 70 respecta. ¿Sabes? O sea... Mi intuición sería decir... Porque no... Usualmente cuando juego este juego no me importa que la gente muera. Es lo normal. Ahora que me importa ligeramente... No os voy a mentir. Tampoco me importa tanto que la gente muera. Pero preferiría evitarlo. Saquemos una ladrona para empezar. No saquéis ninguna conclusión de esto. Es que quiero ver si puedo llegar a ponerme aquí arriba. Y parece que no. La distancia justo es la necesaria para no saber si me puedo subir aquí arriba o no me puedo subir aquí arriba. Estoy casi seguro que me puedo subir aquí arriba. Y esa es la solución a mi problema. Mi otra alternativa es hacer una torre. La gente va a acabar en sitios comprometidos. Rodeados de un par de enemigos de nivel 70 que le van a decir... Oye, ¿tú a dónde vas? Si se puede saber. Y eso es malo. Pero la alternativa podría ser peor. Un momento. A los perros son inmunes al viento. Y uno de ellos resiste al fuego. Esto lo podría hacer. Podría dejar una zona de seguridad. Tres, cuatro, cinco, seis. Necesito hacer un experimento. Tú creo que vas a participar en este combate. Tienes buenos ataques con rango y eso. Vale, podría quedarme un poquito más atrás incluso. No puedo lanzar a este panel. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no puedo subir a ese panel? ¿O significa que está demasiado alto? Esa es la cuestión. Porque si no puedo subirme ahí... Os digo lo que creo que va a ocurrir. Es una cuenta atrás. Al principio se va a mover una. Y en el segundo turno cobraré un 20% del daño más lo que me hagan los enemigos. En el segundo turno se moverá otra. Y ahora en el tercer turno cobraré 40% de daño más el 20% que cobré antes. Por lo tanto, la exigente que está tendrá 60% de vida. Habrá perdido 60% de vida. Tendrá 40% de vida. Tendrá 40% de vida. Siguiente. Tacata. Todos mueren. Siempre que todo el mundo haya estado en el punto rosa sin moverse del rosa. Eso también. No será un problema de altura. Eso me da muy mala espina porque todo me haría indicar que ahí te puedes subir, ¿no? No habré conseguido unas zapatillas. Necesito probar una cosa. Es un poco tonta, pero dejarme probar una cosa un segundo. Me cago en la... Equípate esto. Todo zapatillas. Definitivamente puedo llegar hasta ahí. No se puede subir a esa plataforma. No se puede subir a otra plataforma. Por lo tanto... La única respuesta es YOLO. Es literalmente YOLO. Oye, estas plataformas sí que parecen que se pudieran subir, ¿no? ¿Veis como un cuadrado? Esta... Esta partida me la va a liar. Vale. Recupera tu equipación. Perdona. Creo que tenías esto y creo que tenías esto. Sí. Tú, vuélvete a equipar las zapatillas. Y tú, vuélvete a equipar las zapatillas. Gracias por el experimento. Pero le he puesto tres zapatillas para que corra más, para ver si puede llegar aquí arriba. Pero al no poder llegar aquí arriba, digo, ya está. Está liada. Bueno, señores y señores, tenemos que hacer torres. Aún así, voy a intentar eliminar a estos dos para darnos un pequeño cojín. Un par de enemigos menos, sin embargo, esos dos enemigos no son los que más me preocupan. Me preocupan más estas parejitas que hay por aquí en cada uno de los dos lados. ¿Debería hacer una torre de 10? ¿O dos torres? Una casilla, dos casillas, tres casillas, cuatro casillas. Si hacemos la matemática, uno, dos, tres, cuatro. Si tenemos a alguien que pueda pegarle estos dos huecos, a lo mejor podríamos eliminar a estos dos perros. A lo mejor podríamos eliminar la barrera. Y en el segundo turno, intentar quitar la autodestrucción. No lo sé, los perros son inmunes al viento. No estaba haciendo ataques elementales. Bueno, este ataque elemental es de fuego. Lo que necesito es romper el no pasar. Y hacer posible matar a estos, que son inmunes a ataques sin atributo. Por lo tanto, un mago de hielo funcionaría aquí. Pero no sé yo si es fiarme de los magos. Por lo tanto, otro mago de hielo funcionaría aquí. No tengo tantos magos de hielo. Un mago de fuego, ante la duda, podría valer también. ¿O? ¿Etna? ¿Este ataque no es de tipo estrella? Pensaba que sí. Rose Liberation, no. Tampoco este tipo nada. ¿Quién tiene algún ataque elemental? Y necesito romper el cristal también en el mismo turno. No quiero quedarme el mismo tiempo en este nivel. Malditos perros. El viejo tiene estrella. ¿Tendrá suficiente inteligencia? 1400 contra 2000. Y tiene menos vida incluso. Pero ¿sabes cuál es el problema del viejo? Ninguno. Porque tiene más rango esto de lo que pensaba. Pensaba que tendría solamente una casilla de rango. Dos casillas de rango sería la clave. A ver. Necesito hacer matemáticas un momento. Necesito que la persona que lance al último participante de la situación tenga buen lanzamiento. Por lo tanto, tú. Por lo tanto, tú. Vale. Y te digo más. Tengo otro candidato, pero es que ahora está muy abajo. Tú has vuelto. Lanzas cinco y además tienes más de pensar. Segundo. Segundo. Mis dos participantes van a ser... ¿Qué suicidio ni qué suicidio? ¿Dónde está mi mago elemental mixto? Y ahora aquí está la cosa. Necesitamos aterrizar. Aquí o aquí. O aquí, si se puede. Una, dos, tres, cuatro... Ok. Lo ideal sería llegar hasta aquí. No hay forma humana de hacer esto si no es con dos personas más. Uf, qué complicado. Vale, vale, vale. Sé lo que tengo que hacer. Pero no es buena cosa. El viejal es... No me fío un pelo del viejo. El viejo está a morir. No veo ninguna realidad alternativa en la que este viejo sobreviva. A ver, a lanzarlo aquí dentro. Es que no me lo imagino. En todas las simulaciones que estoy haciendo en mi cabeza, este viejo muere. Creo que el fuego es un riesgo menor. Y aún así es un riesgo. Pero tenemos más inteligencia, tenemos más defensa, más todo. Más vida. Vale, necesitamos otra persona que lance cuatro por lo menos. Ninja, has dicho que sabías esquivar. Espero que sí. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no. Da igual. Podemos coger a dos personas que lancen mal. Porque nos hace falta ajustar. ¿Creéis que podemos lanzar por encima de esto? Espero que sí. Sí, no podíamos lanzar a eso, pero podíamos lanzar detrás suyo. No sé lo que va a ocurrir, pero vamos a comprobarlo. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Por curiosidad, me gustaría saber si puedo lanzar a esa casilla. No tiene pinta. Hola. No te lo tomes a mal, pero necesito que te mueras. Lo mismo digo, pero de hielo. El hielo se afecta. Tengo más esperanzas en el lado izquierdo. Pero a ver qué ocurre. Dos perros no muertos. Eso es un mal problema, porque morirá este tonto. No confío nada. Realmente hemos venido a romper el cristal, pero preferiría que me ataque un enemigo menos. Menos mal. Bien, 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 bien. Esto da buenas vibraciones. Y con un poco de suerte estamos suficientemente lejos, porque estoy en toda la esquinita, para que no me ataquen los de adelante. Gracias a Omega Ataques, porque si hubieran sido solamente giga, no sé yo, ¿eh? No se puede subir aquí, esto es una trampa. Vale, estamos en un sitio comprometido. Hablemos de rango. Rango, rango. Pero llegará tu ataque, porque llegas tú hasta aquí. Creo que tienes ataque de rango. Me paso de tu culo muy fuerte. Huyamos como un auténtico valiente. Vale, ¿cómo no estás muerto? Me di a... Ah, resistencia al fuego. Podemos sacar a una persona más. Podemos sacar a una persona más. A ti dije que te iba a sacar, no sé por qué luego no te saque. No llegamos a atacar. Una, dos, tres, cuatro, cinco casillas. La arquera podría llegar a atacar. Pero no con ataques especiales, por lo tanto, eso y nada es lo mismo. Tienes ataques con rango de tres y hay enemigos situados justo en posiciones que me interesan. Reza lo que sepas y adelante. A ver qué ocurre con los turnos de daño. A veces me gusta creer que sé cómo va a funcionar un mapa. Y cabe la posibilidad que esto lo que quieras decir es... Ey, si haces esto rápido puedes entrar aquí dentro y matarles a base de envenenarles como hiciste antiguamente en otro nivel. Qué tontería. Nota mental, el fuego no te afecta. O sea que es tontería haber venido con el fuego aquí. O bien nos dan un poco de tiempo y yo me he emocionado. O bien... No se van a mover del sitio. Y simplemente es por si yo me he dejado a alguien atrás para matarlo. Por lo tanto esto ha sido una pérdida de tiempo inútil. Completamente inútil. Ahora, hablemos de salvar al soldado Ryan. O eso, o la alternativa que es peor. Me van a dejar un par de turnos y luego se van a mover los cuatro cristales a la vez. Haciéndome 80% de daño y dejándome bailando la Macarena. Esa podría ser otra. ¿Cuánto me puedo acercar sin que tú me pegues? Voy a suponer que te afecta el hielo, ¿no? Es una buena cosa que asumir. A ver, tenemos a los tres maburros delante. Podemos no pensárnoslo mucho y llamar la atención de los enemigos y dudo que muramos. Ahora, ¿podéis matar a ese perro? Dice daño aliado, ¿no? Espera, si es daño aliado entonces es un problema. Si es daño en general no es un problema. Porque si es daño aliado se va a mover eso de ahí. Haciéndome 80% de daño seguro. Y si alguien tiene menos del 20% de la vida menos, muere. Es definitivamente daño aliado. Sí que se van a mover todos a la vez en lugar de uno por uno. Preferiría que se movieran uno por uno. Tú te vas a quedar aquí, pero entonces se van a mover los geopaneles y la vamos a liar. Vale. Ha llegado el momento, ha llegado el momento. Si lo de antes creías que era una torre, no has visto nada todavía. Para no arriesgar, ninja, espero que sepas esquivar. Espero que no vengan a por ti. No van a venir a por ti, van a venir por la gente del medio. La samurai está en mal sitio. Buenos días, caballeros. Dejar que continúe aquí delante. No ignorar al prota. ¿A por qué vamos primero? ¿A por los cristales? ¿O a por el demonio que está defendiendo los cristales? Ah, tiene mucha puntería. Guay, bien por ti. Resistes el fuego. Eso es malo, pero... ¿Qué hago si no? Espera un momento, rey de las... Espera un momento. Espera, espera. ¿Puedo ir a por dos cosas a la vez? No a por más de dos a la vez, pero a por dos a la vez. Ahora, igualmente. No puedo atacarte con fuego. Podría atacar con fuego a este. Pero si muevo al mago de fuego, me van a venir a pegar y eso es malo. Esto no es la mejor idea que he tenido nunca tampoco, pero necesitamos acercarnos a la situación. Vamos andando. Por favor, acércate un poquito más. Eso es todo lo que puedo hacer. Porque mi mago rojo no lo voy a mover hasta que no hayamos distraído al enemigo. Creo que me puedo acercar... ¿Tú no te has muerto? Creo que me puedo acercar hasta aquí. No más. No más. El cristal debería estar roto, pero el enemigo seguramente no. Este enemigo tenía más... ¡Ese enemigo tiene mucha vida! Mucha, mucha vida. Hay que bajar la defensa primero. Buen disparo. Buen tronco. ¿Cuándo se van a mover las cosas esas? Uf. No me gustan los números que estoy viendo. ¿Eso es malo? No, no es tan malo. Pero baja defensa. Eso es malo. Qué mal sitio te he dejado. Tenías que haber sido una bastanque. ¿Morirá? Moriría. Tío, baja de la defensa por lo menos. Tenía que haber hecho la torre de forma distinta para que la samurai no se quedara ahí abajo. Se quedara uno más tanque. Porque los dos tanques están todo bien. La samurai la han debido matar por poco. Tenía también más de mil de vida. Pero murió. Murió. Definitivamente murió. ¿Ha muerto alguien? Sí. En la última de las cuatro batallas. No podía ser de otra forma. No lo querríamos de otra forma. Aquí hay mucha gente viva que no somos nosotros. Y si me quitar del medio... Me he vuelto loco. Omega fuego a todo. No te afecta especialmente. Pero bueno. ¿A quién le tocó? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué maza? Es un cadáver. ¿Quién era la samurai esa? Llevaba tiempo sin... Llevaba bastante tiempo. No sé si yo voy a morir nunca. A lo mejor sí. Rosalín. De perdidos al absolutamente río. Espero que puedas quitar vida y eso. Esto sigue sin moverse y me sigue inquietando un puñado gordo. ¡Eh! ¿Tú no sabías hacer lo del lanzamiento de hacha? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo lo has olvidado? No falles, por favor. No es momento de fallar esas cosas. Tú no sé qué vas a hacer aquí, la verdad. Si tuviera un ataque en área, pero no lo tengo. Creo que voy a intentar llamar la atención detrás. Creo que necesito llamar la atención detrás. Estoy siempre en el rango justo, gracias a Dios. A ver qué ocurre aquí. Qué lástima. Y sin necesidad de que el nivel me hiciera la geopanelada. Me han matado, macho. Pega. Gracias. Ah, ¿qué pasó con él? No, pero... ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que al tonto del hacha le he entrenado para que vuelva a recuperar nivel de maestría con el hacha. Pero no ha sido suficiente para aprenderlo de lanzar el boomerang, que es cojonudo. Y yo pensaba que lo había vuelto a reaprender, pero no. He entrenado a la gente maestría de armas, lo que he podido. Pero no ha sido suficiente. Mando, gracias por hacer lo que te salga del pijo, macho. No hagáis eso. No hagáis eso. Entre los dos habéis dejado este a un toque. Tenemos dos opciones. Esto va a ser costoso. Si no tuviera la asistencia al fuego, podría hacer otro ataque con Adel mejor, pero los geopaneles están ahí. Seguramente en el siguiente turno cada uno vais a ir por un geopanel distinto, porque me temo que el turno siguiente me está dando miedo. Tenemos... El daño. ¿Dónde se ha ido mi daño? El ninja podría llegar hasta aquí y podría matar a este, con suerte. Pero necesito a alguien... Que haga que Etna pueda llegar hasta aquí. Esta es la única solución que se me ocurre. Suficiente. Un Chao Simpat más claro que el agua, ¿no? Y además tenemos a gente importante delante que por lo menos nos reencarna en pleno y al fin y al cabo ya ha muerto alguien. Ya me importa menos sacrificar a protagonistas. Que no haga falta reencarnarlos. Ya veremos. ¿Qué pasa, tronco? Este Chao Simpat por lo menos mata a uno de los dos. Al dragón. Que siempre es bueno. Si se destruyen los cristales va a ser la de Dioses Cristo la que se va a liar. Si los cristales se mueven. Ahora. Si debajo también molaría que hubiera muerto. A ver los árboles. ¡Oh Dios, qué bullate! Chaval. Todos a por ella, oye. Se se va a morir, yo creo. No, porque no han ido todos a por ella. Era mentira, era una conspiración. Estar de espaldas no fue lo más inteligente. Ese ataque pega dos veces. Primera noticia. ¿Cómo estás? Además de calentito. Pero los cristales no se han movido todavía. Hay dos escuelas de pensamiento. Si conseguimos matarlos a todos, no hace falta destruir los cristales. Pero para eso hay que matarlos a todos. O destruimos los cristales y nos tenemos que esperar un turno más. ¿Cómo se llama el nivel? Yo qué sé. El enemigo por suerte va a venir a por mí. Así que... Pero tengo media vida también aquí. Es que un Vulcan Blaze con 50% de resistencia no sé si va a funcionar. Seguro de vida lo primero. Rosalín. ¿Qué haces ahí? Si se puede saber. ¿No has visto que te llaman por aquí? Vale. La parte de atrás por lo menos no nos va a dar ningún susto. Pero a estas alturas me preocupan malos enemigos. La decisión final ha sido... Se llamaba el nivel de decisión final. Ir atrás o no ir atrás. Era la decisión esa. Y no tenía que haber ido. Porque si hubiera repartido mejor mis fuerzas y hubiera avanzado poco a poco, hubiéramos tenido cero problemas. Pero ¿cómo sabes cuándo se va a mover eso? No lo sabes. Esto es un Chao Simpan más descarado que nada, vamos. Clarísimamente. Y a ver si el mago luego llega a ayudar con algún elemento. Pero era jodido, porque es que también había gente que resistía no elementos y cosas así. Uff, este mapa me ha fastidiado. No quiero pensar. Pensar es para pobres. No puedo evitar, Etna, que has dejado a la gente con 38, 128 y 114 de vida. Te parecerá bonito. ¿Dónde está mi SP? Se ha perdido. ¿Dónde está mi alcance en los ataques? También, por favor. Por comprobar, no evitáis hielo, ¿verdad? Recuperáis vida, no me apetece. Vengate. Que casi te la lían. Tendría que haber ido a matar al enemigo. Total, bueno. El problema es que matar a este es complicado. Espero que no baje. Ahora vete a llorar a tu casa, por favor. Y vamos a coger el francotirador, acercarlo. De todas formas, con esta parejita deberíamos podernos encargar del demonio este, que yo no sé cuánta vida. 8.000 de vida le han puesto. Y no se mueve, ¿qué demonios está ocurriendo? Esto debería bajarte la defensa. Y esto voy a probar, aunque sea elemento fuego, porque el ataque quita mucho, de todas formas. Es muy buen ataque. No baja la defensa, a lo mejor son inmunes, de alguna manera. Esos números no son suficientes. Entre los dos, solamente le vamos a quitar 1.500, un poco más de vida. 7. Y le queda... Eh, demasiado. 1.900. Si utilizamos el poder de la amistad muy fuerte, ¿creéis que...? ¿Cuánto poder de la amistad hace falta utilizar para esto? Rosalín. Te queda solamente media vida. Lo cual es 700. No tenemos prisa. Vamos luego. Me voy quedando a distancia para que la gente pueda ayudar en caso de que... Que se encarguen los dos tanques, gracias. Porque eso a Rosalín le hubiera quitado más. Y seguramente se hubiera muerto, lo cual ya da igual si ya ha muerto alguien en este nivel. Ahora. No ataques de fuego. Ahora sí se va a morir. En el octavo turno se mueven a la vez. Lo cual me quitarían 80% de vida a todos los aliados, vamos. Y no había zonas seguras como yo esperaba. Si se hubieran movido poco a poco como yo pensaba. Pero hubiera habido zonas seguras, hubiera sido más entretenido el nivel. Claro. No hay forma de saber cuándo se van a mover los enemigos o no. Ahí está la coña. No hay forma de saberlo, ¿verdad? Los cristales, ey. Pero bueno. Una auténtica desgracia lo que ha ocurrido en este nivel. Vamos a celebrarlo con Axel. Ja, ja, ja. Estáis mirándome, hermanos pequeños y fan de Axel de todos los inframundos. Hay unas 100 flotas de distintos overlords de todo el universo. Ahí. Ahí abajo. Pero no son rivales para mí. Yo soy Axel, héroe oscuro y nadie puede detenerme ahora. Ahí voy. A por mi episodio final. O por mi episodio final. ¿Sabíais que la gente, los otros inframundos, tenían naves espaciales? Pues ya lo sabéis. Yo soy Axel, héroe oscuro, el legendario Verlor... La mano derecha del legendario Verlor Zenon. Voy a ofrecer un tour... Voy a ofrecer una oferta especial en tours guiados del castillo del Overlord Zenon. No encontraréis un mejor guía en ninguna parte. Así que pagar. Una vez que todo el mundo haya pagado por el servicio... Os mostraré el camino más rápido hacia el Overlord Zenon. Y eso es una promesa. Y por supuesto por el camino. Os mostraré los mejores sitios turísticos de Veldime. Como he dicho, no hay un ningún guía mejor. Pardillos. Eso... Se encargará de estos tíos. Mientras te hago ganar tiempo... Date prisa y haz lo que tengas que hacer, mi eterno rival. Aún queda. Ese no es el último nivel, definitivamente. Como ya digo, me... Creo recordar que el último nivel... Capítulo. En este en el que estamos... Eran ocho peleas. Pero también dije lo mismo del último nivel y fueron... Seis. Hagamos apuestas. Pero me vais a tener que permitir un momentito. Me doy la voz así un poco carraspera. Necesito coger algo de deber. Abro las apuestas. Pero darme un minuto... Vengo ahora, ¿vale? Iniciar una predicción. De todas formas no van a ser cuatro... No, un segundo, un segundo. Antes de las predicciones. Que no se me olvide. Status. ¿Dónde estás? Macho, y te saqué porque tenías ataques con rango justo para matar a los enemigos que estaban ahí en el rango... Aníbal. A tomar por saco. Y te digo más. Luego te cambio de sitio. ¿Te puedo convertir en prini ya? No hay salida posible. Y creo que tengo... Un nuevo color de prinis. Ligeramente más... Amarillo, verdoso, raro. Es un poco color meao. Mira que prini más bueno y más bonito. Felicidades. Toma ataque. Prini color pis. Fantástico. Iniciar predicción. Morirá alguien en lo que queda de día, que creo que son otras cuatro batallas, pero no estoy seguro. Dejemos cinco minutos para la votación. Porque vamos a hacer una pequeña pausa para ir a orinar. Ahora venimos. Shiny el prini, eso es. Hemos vuelto a la segunda parte. De lo que viene siendo todo el mundo va a morir. Las... Las predicciones han terminado ya. Ha sido más o menos 50-50, pero... Estos últimos cuatro niveles me temo. Que me van a pillar un poco con los pantalones bajados. Va a ser difícil que no vaya a morir nadie. Tengo esa sensación. Puede que no, pero ya veremos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos... Ah... Hablar. Oye, no tenéis nada nuevo que decirme, ¿verdad? Siento no haber podido hacer nada yo mismo, pero no sé qué mierda es porque lo pasa automáticamente. Yo no le dará. Pero no sé. Esto es. Me han dado unos puños a posta para Adel, que son mejores que los que tengo. No estoy seguro. Ahora lo vemos. Todo el mundo tiene que volver a casa a salvo, ¿ok? Ok, lo prometo. O a lo mejor tenía que hablar dos veces con ellos. Chicos, esto es el final, así que darlo todo. Define, esto es el final. ¿No había más partidas? Pensad en esto como vuestro amuleto de la suerte. Pensaba que me daban los objetos literalmente antes de la última batalla. Noble Rose, que es la pistola que se ve utilizando a... Rosalina en la intro del juego. Como en todos los juegos japonés y machos de este estilo, le gusta mucho poner spoilers en la intro. Pero el arma que utiliza, como canónicamente, es esta pistola. Que realmente es la misma que ya estoy usando, la verdad. Pero bueno, tenéis que volver a salvo. Volveremos a salvo seguro, si os fijáis. Rosalina tiene otra Noble Rose. Hablemos de lo que... Mira, tengo otra. Ah, no, tenía otra. Pensaba que tenía otra guardada ahí, además. Gracias, papá. Por estos puños que son ligeramente peores que los que ya tengo. Te juro que recordaba que había más partidas aquí. En la sala de ver el qué. Ocho, cinco partidas. Lo mismo son. Y por qué recordaba que había ocho partidas. He pensado que había más partidas de la... Bienvenidos al final del juego. De la historia. Esto es... Dame esa pistola. La pistola que tienes es la misma o mejor. Literalmente, toda la gente que utiliza pistolas en este juego tienen pistolas. Como esa o mejor. Rosaline tiene esa pistola equipada. En la tienda me venden esa pistola. Que no es tan especial. Y los puños que tengo son mejores que los que me han dado. O sea que esto... Si no farmeas mucho... Dices, hostia, qué bien. Armas súper mega guays. Pero es que hay un problema. El problema es el truco de las necomatas. Las necomatas, subirlas de nivel es muy fácil en la cascada. Si os acordáis. Y cuanto más nivel suben, más dinero te dan. Con todo ese dinero que te dan. Puedes comprar equipación mucho mejor de lo que te dan. Por lo tanto, te dan la equipación hasta el final. Como mira. Las armas que a lo mejor utilizan estos dos personajes. De forma de verdad. Tengo cosas mejores, pero gracias. De hecho, por tener partida guardada del DJI A5. Si voy al consejo este oscuro. O como se llame. Me dan armas que tienen mil de ataque y cosas así. O sea, que es tontería y legendarias. Aún así. Ya veremos las armas más adelante. Porque se va a liar parda en este juego. Como iba diciendo. Sois los últimos, parece. Parece que está listo para una siesta. Ok, Etna. En futuros discos ya te cambian un poco el diálogo. Porque en este te pasas muchísimo. Y aparte es un poco más picante de lo necesario. Estrictamente. Los viejos sois todos iguales. No tenéis nada de estamina. Y ahora... Nosotras las chicas tenemos que buscar formas de entretenernos. Parece... Parece que el aburrido show de noticias de Axel... Nos vino... Nos resultó útil después de todo. Humanos alterados. ¿Realmente creéis que podéis derrotarme a mí? Al Overlord Zenon. Primero, ¿no vamos a utilizar los humanos alterados? Y sí. ¿Cuánto es la edad mínima de este juego? Por eso pregunto. Porque... Etna. Tranquilízate un poco. ¿A qué edad... Llegas a la adolescencia en el... Con los demonios? Porque vamos... La pubertad le ha llegado de repente. Eh... ¿Creéis que podéis derrotarme? Ah... Perdonadme un segundo. No había otro momento. También. Eh... Humanos alterados. Sí. Eh... ¿Creéis que podéis derrotarme? No lo sé. Pero... Estoy seguro de que... Que podéis derrotarme a mí. El Overlord Zenon. No lo sé. Pero estoy seguro que podremos derrotar a uno o dos falsos. ¿Por qué sigues suponiendo que es falso? Segundo. ¿Por qué te... Jan... ¿Por qué te haces el aludido cuando... Te dicen los humanos alterados? Está claro que tú no eres un humano alterado. Pero... Ya... Hombre. Nosotros. Porque tenemos el contexto de los padres diciendo las cosas. Pero... Adela a lo mejor todavía no lo ha pillado. Lo ha tenido que pillar. O sea... La escena con tus... Con los dos monstruos enmascarados que nadie sabe quién son. Queda un poco claro... Que tú también estabas haciéndote un poquito el longis. En plan como... No hace falta que sigáis hablando. Sé lo que se está cociendo aquí. Pero bueno, sí. Vale. Vale. Qué efecto de fuego más realista también. Os estáis volviendo arrogantes porque creéis que mis poderes están desvaneciendo. O fallando. Pero no lo sabéis si... Siempre que haya humanos en el mundo mis poderes son ilimitados. Necesitas una risa mejor. No. Parece un vampiro raro. Devoraré toda la conciencia de los humanos. O la conciencia de todos los humanos incluso. ¿Qué? ¿Qué esperabas? Adelante. Una vez que conviertas a esos humanos en mousos no tendrás forma de controlarlos. Tendría más sentido decir no tendrás forma de absorber más fuerza. Pero vale. A ninguno de los overlords de ninguno de los otros mundos les ha importado que sus monstruos sean de verdad. Para controlarlos aparte controlarlos... Tienes sus... Nunca los llegas a controlar. Una vez que recupero a la princesa no tendré... Este mundo ya no me serviría para nada más. Encontrar... Encontrar otro mundo humano al que conquistar. Pero no tendréis que preocuparos por eso porque ya estaréis muertos. ¿Cuántos mundos humanos hay? Porque... En el otro disgaea se suponía que solamente había un mundo humano y un cielo. Ahora aparentemente hay muchos humanos... Mundos humanos también. Mundos humanos alterados a los que les roban el poder. No como a ti Adele. ¿No? Todavía no. Ah sí. El crío ha dicho algo. Creo que ha dicho Adele me siento mal o algo así. Adele creo que me voy a desmayar. ¡Haro! ¡Hanako! ¡Siccártelo! ¡Haro! ¡Hanako! Agarraros el uno al otro. Apoyaros el uno al otro. ¡Rápido Adele! Tenemos que detenerle. Esto no debería afectarle también a... Yukimaru. Yukimaru que sepamos también fue humana antiguamente. Le da igual. ¡Ah sí! Y por algún motivo... ...Zenon se convierte en un... Os preguntaréis por qué y la respuesta es... ¡Eh! Zenon, Zenon, ¿qué más va? Yukimaru, ¿por qué no te afecta? ¿Es el poder del amor fraternal o algo de eso seguro? ¡Fubuki! Tengo que volver... ...con vida a Zam. Pero ahora... ...debo vengar a mi clan. No estoy intentando salvar el mundo. Solo quiero proteger a mi familia. ¿Y qué tal te ha ido con eso también, por cierto? ¡No perderé contra ti! Bueno, es un anime. ¿Quién necesita padres? ¡Uh! Bonita música. ¡Hola! ¡Hostia! Es más grande de lo que pensaba. Pero tiene nivel... ...como ya dije... ...90. Ni siquiera esas armas merecen la pena robárselas. Eh... Oye, una... Por aquí se puede caminar, ¿verdad? Menos mal, porque pensaba que tendríamos que lanzar a la gente. ¿Pero puedes salir de ese recuadro si eres tan grande? El Overlord, conocido como el dios de todos los Overlords. Aura resiste a los ataques elementales. Es un Aura, o sea, que no los ignora. Y esto es... ¡Ah! Tiene giga todos los elementos. Y dar... Y vengan... No, está. No, no es venganza oscura tampoco. Es pa' tanto. Tiene 20.500 de vida. Lo cual es... Ligeramente un inconveniente. Pero bueno. Por cierto, me gustan los escudos que tienen el bigote macho ahí al lado. Eris... Das muchísimo el cante. Bueno. Estadísticas. 2.000 de ataque. 1.500 de defensa. 1.500 alrededor. 2.000 de vida. Solo hay una forma de enfrentarnos a esto, me parece a mí. A por ello, Sprinis. No llevas arma. No te hace falta. Ten confianza. Lo que sí que he hecho fuera de cámara... Hay que mantener las buenas costumbres, sin embargo, esto creo que no lo hice exactamente así en Disgaea 1, pero puede ser una costumbre que hacer. Escuadrón Prini al ataque. Le he puesto mejores armas y mejores armaduras. ¿Os acordáis que podía subir la tienda al máximo? Ahora he subido la tienda al máximo. Y he mejorado a la gente que he quedado como Prinis. Escuadrón Prini al ataque. Ahora, tú eres nuevo Prini. No vas a hacer ni el huevo. Escóndete. Pero es dorado y por lo tanto bonico. El resto podéis quedar mirando y ya veremos lo que ocurre. Deberéis tener algún ataque nuevo incluso. Pringer, Beam, Fantástico y Prini, Bomb. Vale. A por ellos. Tú atacas por la derecha, yo ataco por la izquierda o al revés. No sé si puede salir de su plataforma. Es muy grande. A lo mejor ponernos juntos no es la mejor idea. Seguro que tiene bastante rango. Sus ataques. La verdad es que no me acuerdo. Sí que puede moverse. Hola. ¿194? ¿En serio? También. Fijaros en su ataque. 2000. Fijaros en nuestro ataque. 3000 y pico. 4000. A por él, chicos. Baile, Prini. Ridículo. Podemos acercarnos aquí. Prini, Bomb. ¿Le da? ¿Cómo de grande es esto? No. A ver, espera. Tiene que haber alguna forma mejor de hacer esto. Baile, Prini. Ridículo para... Que no se lo esperará. Prini, Bomb. Y... Prini, Barras. Fantástico. A por él, muchachos. Ataque... ¿Dónde está tu dios de los overlords ahora? No está mal, 1300. Más que él, que nos quita ciento y pico. Aunque a lo mejor ha hecho superar el ataque. No lo sé. Definitivamente podría estar tirándonos debilidades elementales. Otro rayo más. Oh, no. ¿De veras? Tú sabrás. Ni siquiera estamos utilizando nuestros mejores ataques. Pringer Beam. Ah, no llevo a hacer el Prini Barras. Estás en un sitio muy malo. No, necesito llegar para pegarte. Nos cargaremos al Bosco en los Prinis. Esa es la idea. Imaginaros si he podido subir los Prinis a este nivel. Lo que podría haber subido a los protagonistas. A estas alturas de la película. Literalmente podríamos tener 9, 9, 9, 9 a estas alturas de la película. Literal. Pero no lo he hecho porque estaría un poco feo. Ahora, ridiculizarle con los Prinis, sin embargo, no está nada feo. No quiero pegar a mi aliado. Engaña mucho donde parece que está, macho. La percepción de profundidad es súper rara con Zenon. Como es tan grande y como cambia el sprite según giras la cámara. No puede ser tan patético. A ver, no es tan patético. Si hubiera sacado a mi grupo de personajes, a lo mejor hubiera muerto alguien. Sin embargo, no se espera. Ah, le hemos roto. Creo que tiene una segunda fase. No recuerdo que cambia. ¿Quita más? ¿Puede? ¿Interrogación? Supongamos que sí. Estás a media vida ya, tío. Ok. Eres más pequeño de lo que pareces. Ah, por él. A ver si puedo hacer el último ataque y matarle de ataque normalito combo de Prinis. Es más, tengo que sacar al Prini de nivel 1 también para que se aproveche del trabajo en equipo. Nota mental no matarle todavía. No te mueras. Aunque este ataque quita. Ya digo, lo único que he hecho con estos Prins es subirlos a nivel 90 y pico. Al mismo nivel que sabía que iba a tener el propio Berlort Zenon. Más, comprarles equipación bastante... La más cheta que se puede comprar en la tienda, básicamente. Tienen la equipación más cheta de la tienda. Esto es similar. Oh, Dios, te queda un toque. Qué interesante concepto. No te alejes tanto, hombre. Ese ataque tiene mucho rango. Decente. Rápido, muchachos. Tenemos que terminar con un ataque cuádruple Prini. Por lo menos acabarás haciendo algo. Guiarle. Que venga él a nosotros. Pero cuidado que no se nos cargue al... Que no se cargue al VIP. Esto era una misión de... Era una misión de... De estas de guiar al NPC todo este tiempo. Defender al Prini dorado. Y intentar que haga un ataque combinado a cuatro con vosotros. Dejad atacar a ese que tiene menos vida. Oye, qué falta de respeto. Me quiere matar. Estás en muy mal sitio. Ahí no llego. Rápido, muchachos. Ataque cebo. Seguir guiándole. ¿Cuánta vida nos queda? Mil. Uh. Arriesgado. Vale, una pregunta. ¿Tú cuánto puedes llegar? Una, dos, tres, cuatro, cinco... Ponte aquí. ¿Nos la jugaremos? ¿Nos la jugaremos? Tienes que venir tú a mí. Si no, como estás ahí pegado a la pared, no te puedo hacer un ataque cuádruple. Necesitamos estar todos juntitos. En amor y compañía. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Tenemos tres mil de vida. Tampoco tengo muchísimo miedo. Anda, tenemos Omega Heal. Pensaba que no lo habíamos aprendido aún, cojonudo. Arreando. No es por falta de confianza, pero vuélvete a casa. No se ha visto nada. Solamente han participado los premis. Ahora os acercáis. Eso es un problema. Va a morir el de uno de vida. No habéis defendido al VIP. Muy mal. Salvo que falle y no va a fallar. Es imposible que falle a nivel uno. Ah, ¿dónde está mi ataque cuádruple? No vale, no vale, no vale. Anda y que te den. A por él. Nos ha jodido, nos ha jodido al importante. Aún solamente tenemos un 80% de posibilidades de hacer el ataque múltiple, pero bueno. Hubiera molado más hacer un ataque cuádruple para terminar. Jugar al voleibol con él. Es lo que se merece. Nuestras sardinas regresan. No ha muerto nadie. ¿Recordáis las normas de cómo funcionan estas cosas, verdad? ¿Quién ha muerto? Yo no he visto que haya muerto nadie. Los premis no cuentan como que muera nadie. ¡Qué combate más duro! ¡Oh no! Casi no lo contamos. Exijo un recuento de votos. Los humanos alterados no se suponen que tengan tanto poder y los premis ni te cuento. Pues no te había quedado claro todavía, ¿eh? Chicos, ¿realmente eres un humano? Está por ver. Por supuesto que lo soy. Me subestimas la voluntad y determinación del espíritu humano. Tus padres eran... Por lo tanto, tú eres... ¿No? No hay forma de saberlo. Es imposible saber que... Nunca lo llegan a decir del todo. Cien por cien. Aunque está claro. Pero siempre juegan a medias tintas. Es como... Ya, la broma ya no... Da igual. Todos humanos. Tú... Recibes el poder de los humanos y aún así no sabes lo poderosos que realmente somos. A lo mejor... Es 2022. Supongo que no puedo juzgar. Si quieres creer que eres humano... Lo debo comprender y compartir, pero... No hay forma de saber lo que es. Al fin y al cabo... ¿Qué rasgo característico tienen los demonios? Es imposible saber si es humano o no es humano. Nunca lo veremos. Chicos, es demasiado pronto para hablar de victoria. Y sin embargo... Voy a celebrarlo ya de antemano. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La auténtica batalla comienza ahora. Prinnis a por él. Aún así vas a perder todavía. Fubuki, o sea, Yukimaru, ¿no? Ah, me duele la cabeza. Fubuki, si tú eras originaria de este mundo. Del pueblo ese de Snow, como se llame. ¿Por qué no te afecta la absorción tú? Tienes que ser humana alterada también. ¿O es que había un poblado demoníaco aquí todo este tiempo? Y en ese caso... Si tenías 5 años cuando atacó el falso Zenon a tu pueblo. Y han pasado 15 años desde entonces, ¿no deberías seguir teniendo aspecto de tener 5 años? Incluso menos. Un demonio de 5 años tiene que ser prácticamente un feto. Si envejecen mucho más lento. ¿Cómo funcionan los demonios? Adel, duele. A los ojos. Si piensas que no va contigo, no te afecta. ¡Ajajaja! ¡Muere! ¿En qué te vas a transformar ahora? Porque la versión anterior tampoco... ¡Uh! Bonito. Yukimaru, ¿cómo no te afecta? Buena rana. ¡Ah! ¡Abel! ¡Abel! ¿Estás bien? ¿Idiota, quieres morir? ¡Princesa, vuelve a mí y perdonaré sus vidas! Que te lanzo a los prinis otra vez. ¡Ah! Tú eres mía. Un gentil trofeo que... Observar que... Sí, que tener puesto en una vitrina, básicamente. Lo que quiera ser que te diga, no te creas ni una palabra. Pero si no los hago morirán todos. ¿Qué elección tengo lanzar a los prinis? Lo que faltaba tenía que ocurrir, ¿también? ¿Deseas poder? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta llama oscura? ¿Qué arde en mi corazón? También te voy a decir. Si deseas poder, sígueme. Si deseas poder, sígueme. De nuevo, mi consciencia se está escapando. Contéstame. ¿Deseas poder? ¿Deseas poder? He guardado antes de esta pelea, por cierto. Que lo he hecho fuera de cámara, menos mal. Por amor de diooos ¿Cómo fastidiar el ambiente en tres sencillos pasos? He silenciado el móvil, de verdad Ahora ya me da igual, o sea Ya he contestado lo que tenía que contestar Luego, va, da igual Eh, sí, quiero poder El poder para salvarlos a todos Ya da igual Ya ha perdido el tiempo dramático Esto Cago en to No, romperás el sello Rosalind Ha muerto Mierda, hay que pagar a los que decían que iba a morir alguien ¿Por qué me despiertas de mi pacífico...? Sueño Viajé hasta el borde del... No has terminado Oblivion ¿Cómo sería? De la... Buena pregunta No me sale Pero bueno, viajé hasta el borde de... No es la existencia Pero bueno, que sí, que muy lejos Para escapar El derramamiento de sangre Y aún así me persigue Incluso aquí Soy un ser de soledad Mi despertar es tu... Tu lecho de muerte Por fin has despertado Overlord Zenon Tenía que haber algún giro de guión Oblivion no se lo olvido O sea... Bueno, da igual Eh... Pensabais que a lo mejor iba a ser una miembro del clan Que había secuestrado El tío este No Overlord Zenon Hay muchos Overlord Zenons Gracias a ti Ahora recuerdo quién soy Ah, veo que los recuerdos de tu pasado De tu vida anterior han vuelto Entonces también deberías recordarme a mí Desde que perdí contra ti No ha pasado un solo día En el que no pensara en la venganza Pero por supuesto Eras demasiado poderoso No tenía oportunidad de derrotarte En un... Desafío directo Pero entonces resolviste el problema por mí Cuando viniste aquí a reencarnarte Y escapar de tu violenta existencia Vale No sé si lo llegan a dejar Extremadamente claro Cómo funciona la situación Pero Overlord Zenon vino a este mundo Y entonces creo que O bien Se reencarnó En el cuerpo de un miembro del clan de Yukimaru Y por eso lo de Puede que pertenezca a nuestro clan O algún rollo extraño O se reencarnó Y se metió al clan ese Y luego le secuestró O sea Explícame Pero es que no lo digan Del todo claro Te busqué Te secuestré Y te atrapé En una mansión Y te crié Como mi propia hija Por cierto ¿El Overlord Zenon? Vale Cosas que le gusta mucho hacer a los japoneses Aparte de poner intros Con muchos spoilers de la historia El juego se llama Disgaea 2 Cursed Memories Recuerdos malditos ¿Os acordáis el sueño raro Que tuvo Rosaline Que se veía al Overlord Zenon Matando a mucha gente Y no sé qué Y pensarías que es Este Overlord Zenon de abajo Pero en realidad es Este Overlord Zenon De aquí arriba ¿Quiere decir eso? ¿Que eras hombre Y te reencarnaste en mujer? ¿Eres transexual? ¿Eres un icono transexual? ¿Y no lo sabíamos? ¿Rosaline? ¿O cómo funcionan los demonios? Porque técnicamente Os podéis reencarnar En lo que queráis también Te mantendré O sea Para mantenerte atrapada Para siempre Una vida de De insignificancia Esa era mi Esa era mi venganza El saber que me admirabas Como tu propio padre Validado a mi superioridad Buajajajajajaja Y todo eso De que no saliera Al mundo exterior Rosaline No era porque Oh Dios mío Tener a la cría mimada No era porque Si a lo mejor Empieza a recordar cosas En malo Pero bueno Y toda esta lección De que va O también puede ser Otra cosa Simplemente El espíritu De Overlord Zenon Se metió Dentro del cuerpo De un miembro Del clan De Yukimaru Porque Te dan la idea Esa Y eso sí que no lo resuelven Del todo No como lo de los padres Ni todo lo demás Entonces no sé exactamente Cómo funciona Rosaline Si Rosaline Es Rosaline Y Overlord Zenon es aparte Pero que le ha poseído O Es una reencarnación Pero entonces Lo del tema Del clan de Yukimaru Está de relleno ¿Qué? No tengo interés En tu Inútil Búsqueda de venganza Idiota sin nombre No Si has terminado De contar tu historia Adelante Y Muere ¿Qué? ¿Todavía Menosprecias? Lo único que falta Es destruirte Entonces Mi satisfacción Será completa Jejeje Overlord Zenon Muere Pero tenemos que suponer Que El poder de absorber Almas humanas Ya lo tenías Cuando te enfrentaste Por primera vez A Overlord Zenon ¿Por qué piensas Que esto va a salir Bien? Si antes No podías Ah pues No está tan mal Pensaba que iba a hacer Puff Y convertirse En Chocapic Soy un ser de soledad Para mí Todo Todo es un enemigo ¿No lo vas a matar? ¿Lo vas a sellar raro? No Eso es una explosión ¿Verdad? Hasta luego Se está muriendo Se está muriendo Pero darle tiempo Que se muere Es muy cansino Para morirse Este tío ¿Ya? Buen trabajo Pero Fueron los Prinis Seguro Ahora por ella Prinis ¿Se ha acabado? No Idiota Tú también Eres un enemigo Soy un ser de soledad Para mí Todo es un enemigo ¿Estás confundida Con los recuerdos Del Overlord Zenon? Si quieres matarme Entonces adelante Pero por favor Deja Ignora a los otros Libera a los otros Perdona a los otros Joder No estoy hoy ¿Por qué no te resistes? Prometí que te protegería Así que no lo pelearé contigo Esto Como podéis suponer Disgaea tiene múltiples finales Como ya he comentado muchas veces Esto puede ocurrir De forma bastante distinta Bastante distinta Tu sinsentido No te va a salvar ¿Qué ha pasado princesa? No somos tus enemigos Soy un ser de soledad Tú eres mi enemigo Ding también es tu enemigo Acaba con él Pero ya no estás sola más Me convertiste oficialmente En tu sirviente Llego a ocurrir Creo que todavía no No puedo confiar en sirvientes Los sirvientes me traicionarán Y morirán ¿Qué de nosotros? Decías que te encantaban Las bolas de arroz Que hice para ti Somos amigos ¿verdad? No tengo amigos Todo lo que tengo Son enemigos No la fastidies Rana Ah, lo hizo oficial No me acordaba que lo hizo oficial Taro es oficialmente El sirviente Del simp de Rosaline ¿Y qué hay de mí? Soy tu amigo de la infancia Cuando éramos niños Éramos inseparables De nuevo ¿Es un nuevo cuerpo? ¿Es una reencarnación O es una posesión Lo que está ocurriendo? Todo El que siempre se haya acercado a mí Me ha traicionado Mis Rosaline Tú ayudaste a salvar la vida de mi hermano Incluso cuando intentó matarte ¿Dónde se ha ido esa Esa amabilidad El poder de la amistad Crees que eres el overlord Más poderoso del universo Pero oh no El poder de la amistad Maldición No hay nada que hacer Excepto en los otros finales Si tuviera mis recuerdos De ese Si hubiera tenido mis recuerdos En ese momento Lo hubiera matado yo mismo Misma Es dudoso ¿Misme? Mira, no es que Me importe Si los matas a todos Pero si te controlan Pero estar controlado Por los recuerdos del pasado No te hace Que básicamente seas una Herramienta Pero herramienta En plan Que seas una Que seas muy básica ¿Y tú qué sabes de eso? Nadie Puede entender Mi basta Soledad Tengo 12 años Y esto es muy profundo Ser una marioneta No estás sola Tienes amigos Que se preocupan Por ti Y a Etna Silencio Sois todos enemigos ¿Por qué no has esquivado eso? He prometido protegerte ¿Por qué no has esquivado eso? Técnicamente esto es escena Importante Voy a decirlo de nuevo No estás sola ¿Por qué no has esquivado eso? No estás No... No... No te quedes No te quites El hombre es un enemigo ¡¿Qué?! ¡Cállate! ¡Eres un enemigo! ¡No puedo confiar en nadie! ¡Deja de hablar y confía en esto! Estaba claro desde el principio. ¡Pero no ha muerto nadie! ¡Los premios no cuentan! Y esto sí es el final de la historia, y el principio de otra historia más, y el postgame, y mucho, el mundo de los objetos... ¿Landos Carnage? ¿La partida es extra? ¿Los finales alternativos? Esta canción... Y Rosalina Vergonzada. Esto es continuación, técnicamente, de la historia. Odio, estaba al 50% justo. Elegí el resultado. No ha muerto nadie excepto el premio, pero el premio no cuenta. La opción versarla nunca ha salido mal. Nunca nos falla. Creo que no se pueden saltar los créditos, no lo sé, pero los voy a dejar de todas formas. Menos mal que no había 8 partidas, porque si no, no terminábamos hoy ni de coña. Mira a Axel con su familia. Por cierto, ¿cuántos hermanos sois? La votación estaba amañadísima. No porque pensaba que había más niveles, te lo juro, de verdad. En mi mente había más niveles ahí. ¿Cómo es posible que un nivel que sea mala decisión final sea el tercer nivel? ¿O el cuarto? Y esto que se llamaba el mirador era el último nivel. Y la rana... Yo que sé, ha muerto. Buen trabajo, rana. Ahora, como ya digo, vamos a ver finales alternativos. Sin embargo, no creo que veamos los finales finales alternativos. Es que en esta escena del final pueden ocurrir tres cosas. El final bueno, que es este. No tiene ningún requisito especial. La verdad es que en el Disgaea 1 lo difícil era hacer el final bueno. El final neutro, digamos, que es un final malo. Necesitas tener... Estoy hablando de memoria, puede que estos números sean mentiras. Ah, esa es la versión de él en humano. Ojalá estuviera muerto. Mira el gabacho. Eh... La versión... Del final malo normal. Creo que tienes que tener a Adele con... No sé si son diez o treinta y tres. Crímenes. ¿Os acordáis de la mecánica de los crímenes que definitivamente no he utilizado nada? Para no fastidiarla. Porque si la utilizas, la puedes liar. Si Adele tiene... Creo que son treinta y tres crímenes o más. Final malo. Si tiene cien crímenes o noventa y nueve crímenes o más. Y aparte, ha matado accidentalmente. O aposta. A Rosalina en algún combate. Es el final súper malo. De la hostia del infierno que te mueres para siempre. Así que... Puede que veamos algunos de esos finales, pero si no... Buscarlos. Sobre todo en versión japonesa. Son entretenidos. Los finales malos. Eh, mira. En japonés. Porque en inglés lo censuraron. Ahí se queda la cosa. Pero pasan cosas. Cosas buenas. Cosas entretenidas. No sé si contarlo. Creo que lo voy a contar. Porque no creo que los vaya a hacer. Porque es muy pesado tener que hacer... El problema es que si hago ese final es otra vuelta más. Y otra vuelta más. Y otra vuelta más. Y otra vuelta más. Voy a necesitar hacer esos crímenes que no he estado haciendo hasta ahora para sacar el final bueno. Así que técnicamente podría mostrar esos finales. Fácil. Lo que seguramente no vamos a hacer serán los finales de si pierdes contra Axel. Porque hay como cuatro finales distintos si pierdes contra Axel. Es muy pesado. Pero hay finales alternativos por... Perder contra Axel en sus peleas. Hay final alternativo por ganar contra Etna. Hay final alternativo por ganar contra la Harl. Cuando no se supone que tienes que ganar porque tienes nivel 1000 y 1200. Y luego hay otro final que sí que vamos a ver seguro. De hecho varias veces porque se puede exploitear muy divertidamente. Son finales porque te obligan a empezar desde el principio la historia otra vez. O sea, que te la lían. Y luego están los finales que ya digo. Son final bueno, final malo y final... Oh dios mío, que demonios. Eh... De hecho hay cuatro finales al final. Si hubiéramos derrotado... En lugar de lo que he hecho de acabar el nivel con los prinis. Si hubiéramos derrotado a Zenon. O al falso Zenon, porque sabéis cuál es la coña. ¿Sabéis cuál es el giro de guión? El falso Zenon que no era falso Zenon, sí que era falso Zenon. Pero... La deducción que hacen de por qué es un falso Zenon era incorrecta. El auténtico Zenon estaba en nuestro interior desde el principio. ¡Bien! El auténtico Zenon estaba en nuestro interior. Pero sí. Eh... Hay otro final si matas a Zenon. Falso. Con Tink a nivel 1000. Solamente con él. Noticias. Vaya, adiós. Es hora de las noticias. Al final tenían razón de que era el falso Zenon por motivos equivocados. Lo cual es entretenido. Es hora de las noticias. Logro. Hoy marca el aniversario... El primer aniversario del incidente del Overlord Zenon. Incluso más sorprendente que las noticias en sí mismas... Fue el descubrimiento a posteriori de que todo era un engaño perpetrado por Axel, el héroe oscuro. Poco después de que se revelara el engaño, el propio Axel fue salvajemente apalizado por Overlord de muchos ultimiversos... Perdón. Por Overlord de muchos inframundos alternativos. Después de no mostrar ningún signo de arrepentimiento, Axel... Axel dijo... o hay... Hay testigos de que Axel dijera... Yo soy el único héroe oscuro. ¿Qué puedo decir? Os he engañado... Es una frase hecha a lo siguiente, pero vamos, que es como os he engañado, pringaos. En realidad, Akhtare se ha hecho con esta acción... Y se ha hecho con el héroe oscuro. Y se ha hecho con el héroe oscuro. Y se ha hecho con el héroe oscuro. Un año más tarde... El único efecto significativo de este... Bizarro... Y... Y sin sentido... De este acto bizarro y sin sentido... Fue la marca que Axel ha dejado para siempre en la historia. La misma noticia es otra vez... Axel hace lo que quiere ahora. Querido Tardo... ¿Cómo te va? A mi me va bien. He cogido algunos... Dulces... Digamos de Yukimaru y Fubuki el otro día... Estaban muy excitados por reconstruir su pueblo... Por cierto... ¿Todavía están enfadados mamá y papá? Supongo que es normal para ellos... Están enfadados después de que hiciera algo así... ¡Aaah! Pero... Esto pasa automático... Pero me he decidido, supongo... Que es momento que decidas... Si quieres ser el sirviente de Rossi... De todas formas, tardo... Creo que va siendo hora de que vayas y te busques una novia... Ah, no... Vale... La frase de antes la redují mal... Dile a Del y Rossi que se hagan mejor que se lleven bien el uno con el otro también... Hanako, nos vamos a ir pronto... La frase de antes era... Supongo que lo que he hecho es más o menos como lo que hiciste tú cuando decidiste por tu cuenta... Hacerte sirviente de Rosalín... Eso es todo... Hanako, tenemos que irnos pronto... Por cierto, creo que en algún momento también me lo he saltado... Creo que también ha mencionado que se han vuelto humanos todos otra vez... Hoy el príncipe quiere que vayamos al mar de Gehana... Siempre es el sitio donde queréis ir... Cuando hay escenas de este tipo... Es curioso, pero no es la primera vez que oiremos ese nombre... Y enviar... A paseo a ese rey dragón, ¿ok? Ok... Os lo va a decir ahora... Posdata... Tardo, voy a convertirme en una señor de los demonios, seguro... Hanako se va con Etna... Aunque... No se les ha vuelto a ver juntas luego en futuros cameos... Eh... Muy bien... ¿Quieres crear una nueva partida guardada? Ya lo creo... ¿Qué historia quieres jugar a continuación? Hay una forma de desbloquear la historia de Axel desde el principio... Pero... De hecho, la historia de Axel es precuela... Y no es muy seria... Vamos a crear partida guardada para comenzar la historia de Axel... Que es lo que haremos el próximo día... Si hay alguien que haya pedido una luna roja... Que por cierto, no lo he mirado... Tendrá que esperarse porque no puedo comenzar el capítulo... No ha pedido nadie luna roja hoy... Vale... No pidáis hoy... Porque de todas formas... El próximo día comenzamos nueva historia... Así que no voy a poder ahora... Crear... Personajes... Ni nada raro... Porque empezamos capítulo con Axel... Por cierto... Mirar el icono... Ah... Y Axel empieza en nivel 100... Como es una historia... Después de la historia normal... Los enemigos tienen bastante más nivel... Y no voy a poder farmear... Nea que es lo peor que puede pasar... Es la imagen que cogen cuando... Una de las escenas esas de las noticias... El icono que le han puesto... Y este modo... Originalmente no existía... El modo Axel... Todo lo que vamos a ver a partir de ahora... Son cosas nuevas... Del... De... Que añadieron... Una vez que salió el juego... En la PSP... Y van a meter mecánicas nuevas... Y eso va a ser lo más importante... Hay un par de cosas... Eh... Voy a continuar la partida que he dejado antes del jefe... Por cierto... Para explicar un poco... Lo que vamos a hacer a partir del próximo día... Esto es justo... Esto debería ser justo antes del jefe... Me he acordado de guardar... Justo cuando... Que estaba saliendo de mear y eso... Sí... Estamos justo antes del jefe final... En futuros Disgaea... Lo que van a hacer es que de verdad hay un postgame... En el Disgaea 1 y en el Disgaea 2... Realmente no existe el concepto de... Terminas el juego y luego continúas jugando... Aquí terminas el juego y vuelves a empezar desde el principio... Lo único es que... En lugar de enfrentarte al jefe final... O en lugar de... Realmente muchas de estas cosas están desbloqueadas desde el capítulo 11 o 12... Puedes... Pedir a hacer cosas como... El retorno de los Prince Ranger... Luchar contra un Overlord... Esto es de la Asamblea Oscura... Esto no importa... La Cueva de los Desafíos... Super típico... En lugar de terminar el juego tienes que hacer cosas antes de terminar el juego técnicamente... O hacer otra vuelta... De hecho tenemos que hacer otra vuelta de todas formas... Ya que... Una de estas... Niveles optativos tienen un... Algunos de estos niveles optativos... Tienen un par de requisitos un poco... Fastidiados... En el que te obligan a tener que hacer una segunda vuelta... Volver a empezar desde el principio... O sea que... Vamos a hacer el modo Axel... Que son cuatro capítulos me parece... Vamos a terminar el modo Axel y volver a empezar una nueva ciclo de modo Adele... Jugaré yo por mi cuenta... Pero nos quedaremos... De hecho... Creo que puedo ver un par de finales... En el propio primer episodio de la historia... Otro... Y luego el resto ya están... Al final del juego... Tendría que volver a jugar al juego por mi cuenta... Saltando los vídeos claramente... Y a lo mejor solamente super chetando a Adele... Pero... Podemos hacer el... Tenemos... Tenemos que hacer el mundo oscuro... Tenemos que hacer... El mundo de los objetos... Al cual no he entrado... Porque... Hay un millón de cosas que hacer... Aquí... Para desbloquear otro mundo también... Más cheto aún... Es... 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 Quedan muchas cosas que hacer... Quedan infinidad de cosas que hacer... Pero no nos preocupamos de eso... Próximo día... Puede que mañana... No lo sé... Ya que no puedo farmear fuera de cámara... Al final... Hombre... Técnicamente puedo farmear fuera de cámara... Y volver a derrotar al jefe... Para empezar el modo Axel con más nivel... Pero qué es lo peor que puede pasar... Axel viene con nivel 100... Y nuestra gente tiene todos nivel 60 y... O por ahí... ¿65 el que más? ¿66? No, pero claro... Como comprenderéis... Adele, Rosaline y Etna no aparecen en el modo Axel... ¿Qué es lo peor que...? Demasiado contenido, no sabéis... O sea... Voy a... Si quiero hacer varias cosas... Voy a tener que hacer varias vueltas al juego... Es... Hay mucho que hacer... La forma de desbloquear... El contenido extra de este juego es bastante larga... En futuros Disgaea es como... Te has terminado el juego... Muy bien... Ahora, como contenido extra... Después de terminar el juego... Accedes al contenido extra... No tener que quedarte antes de terminar... Y hacer el contenido extra... Así de forma un poco extraña... Terminas el juego y es como... Vale... Y ahora viene lo demás... Y se desbloquea bastante fácil... Generalmente... Derrotar a un jefe desbloquea el siguiente... Aquí no... Aquí hay que hacer varias maniobras... Que tengo que comprobar... Porque no me acuerdo de memoria 100%... Me acuerdo de la primera cosa que tengo que hacer... Importante... No importa... Ignoremos eso... Axel... Y los finales alternativos del modo Adele... Puede que los haga... Porque uno de los requisitos para desbloquearlos son... Esto que he ignorado todo lo fuerte que he podido... Los... Crímenes... Los crímenes van a ser súper importantes... Y es un fastidio tener que ignorar esto para hacerlos... El final bueno... O sea... Porque... Los crímenes... Te dan experiencia extra... Igual que te lo daban los inocentes... Esos de experiencia en el Disgaea 2... En el Disgaea 1... Y también... Tener que ignorar el mundo de los objetos... Para que no ocurran ciertos eventos que quiero mostrar... También es una guarrada... Porque lo que he tenido que hacer... Es que farmear nivel... En lugar de farmear objetos... Omega... Chetos... También te digo... Farmear nivel... Es mucho más fácil que farmear niveles... O sea... Objetos chetos... Porque tenemos un par de niveles con... Los enemigos suben 10%... Y ya está... Y se rompe todo el balance del juego... Que es lo que mola... Porque estoy guardando... Si no he hecho nada... Bueno... Se acabó... Próximo día empezamos el modo... El modo Axel... Pero no voy a borrar esta partida guardada en principio... Por si acaso... Ocurre algo que... Los personajes deberían transferirse de una partida a la otra... Pero ya veremos... Qué ocurre el próximo día... Sí... No tengo dudas... Qué es lo peor que puede pasar... Puede que mañana... Ya veremos... Adiós... Subtitulado por Jnkoil